¡Morfi! 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 ¡Todos a la mesa! ¡Ay, se ven por fin! ¡Todos a la mesa! ¡Vamos, Dani! ¡Morfi! ¡Todos a la mesa! ¡Ay, se ven por fin! ¡Todos a la mesa! ¡Oh, buen día, buen nombre! ¡Bienvenido al año 22 de febrero! ¡Se va corriendo el cobarde, soldado cullo, sirva por otra guerra! Bienvenidos a Morphe Todos a la mesa ¿Cómo les va? Divina mañana para mirar tele 24 grados 4 de la temperatura Estamos en vivo Y hoy sí Porque a veces tiene que pasar Y hoy sí sucede Lo que te vamos a enseñar a cocinar Mejor que todos Es algo que toda la vida comiste en tu casa Hoy vamos a la de siempre Pero hecha mejor Porque Santiago está ahora mismo Está en la parrilla con el parripollo Morphe ¡Mira qué bueno! Parripollo Morphe ¡Vamos, Santiago! La verdad es que teníamos ganas de abrir una Buen día ¿Qué hacés, Santi? Estaba contando Queríamos armar una cancha de paddle No anduvo Le armamos un parripollo Dejamos los remises Exacto Yo estaba por poner una casa de video Pero me dijeron que ya no se usa más No, viste, no hay más No, el VECHA ¿Cómo es? VHS VHS Hay una en Palermo Después te voy a contar Ah, bueno, dale Después vamos a hablar de los negocios que ya no andan Bien ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy te tenés que lucir Hoy me... Viene una diva Una diva de espectáculo argentino Contame, por favor, ¿qué vas a cocinar? Parripollo Morphe Les voy a enseñar cuatro técnicas Para hacer los mejores pollos a la parrilla Pero increíble Muy bien Tengo marinado con mostaza Estupendo Riquísimo Ahí se ve bien Pará que me cruzo un cachizo Mirá, Santiago, se ve bien Pero yo quiero hacerte una pregunta Que a lo mejor nos arruina el programa Pero la quiero hacer A ver ¿Hay una vuelta distinta? ¿Se puede hacer de una manera diferente El pollo a la parrilla? Que no sea, haces el fuego, tirás el pollo Limón y lo das vuelta Lo tengo ¿Lo tenés? Lo tengo ¿Lo vamos a hacer mejor de lo que lo hemos probado siempre? Cuatro versiones Epa, epa Pero que te superan La primera Es una pavada Pero supera Pero lejos Ese pollito que haces todos los domingos Quizás a la parrilla Bueno, me encanta Dale Cuatro versiones de pollo a la parrilla La mejor que probaste Te la tiene a Santiago afuera Con su gorrito Yo volví de vacaciones Hoy se fue Karina Le mando un beso Ya sabés, Karina Si estás cerca Podés pasar cuando quieras Y esta es la parte que me gusta más Como lo dice ella Pero me toca a mí Así que, ¿sabés qué? ¿Con el amor solo? Nada Nada, no hay tanto ¿Con el amor solo? Ni lo otro Con el amor solo Para cocinar Sí Como lo otro, ¿no? Hay que saber Y sí, también Nosotros para aprender a cocinar Tenemos la orquesta del cocinero ¡Bravo! ¡Los cocineros de Murphy! ¡Ah! Mirá ¡Guau! ¡Ah! ¡Fue una cebina! ¡Qué divina! ¡Qué guapo! ¡Woo! ¡No! La orquesta de cocineros En lo que será En lo que será Es una edad de mi destino Discúlpame Si con esto te deprimo No se pongo más ¡Oh! ¡Oh! Hay que empezar el programa Hay que empezar Sí, pero en algún momento La tiro de nuevo Por favor Estuvo bien, ¿no? Por favor A todos nos pone Buen humor Mirá Sí Levanta, levanta, levanta Y ese tema en especial ¡Ay! ¡Opa! ¡Tiempo ya! ¡No existió! ¡Para, para, para! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Lo sentís en el corazón ese tema? Lo sentí Hoy siento todo, Gerardo Hoy sentí todo, ¿no? Estás hermoso por otra parte Quiero decirte Gracias ¿Cómo es su nombre? El pollo sobrero Muy bien El de las obras En un ratito venís Se me ocurre, ¿no? Muy bien, señores Se le cayó una pluma recién Se cayeron varias Pero bueno Y ahora sí Llegó el momento De presentarte Un postre Que lo comiste Toda tu vida Y que pueda encontrar también Nuevas variantes Tal cual Porque hoy Vuelven a juntarse En exclusiva ¿Viste que en televisión Todo es exclusiva? Sí Vuelven a juntarse En exclusivo Sí, señor Por primera vez En la televisión argentina El reencuentro Fresco y batata ¡Puesa! Yo te voy a contar ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas Mientras vos me estuviste ¡Epa! Ah, mirá Pasaron muchas cosas Mientras vos no estuviste Me alegra un montón Entre ellas Entre ellas Volvió el amor Volvió el amor Volvió el matrimonio Volvió el amor Hubo una reconciliación Mirá que bueno Y para festejar mi reconciliación Dije ¿Cuál es el matrimonio Que no falla Aparte del mío? ¿Cuál? Que soy dulce Ah, muy bien Que soy dulce No pasa Y que te traje Una opción De una tarta De batata Con queso fresco En forma de rollito En forma de tarta En forma de canastita O sea, pará Cada uno de estos dulces Sí Tiene Queso y dulce En versión de tarta En versión de rollitos De rollitos En versión canastita En versión brusqueta En la mesa Vas a encontrar Todos los matrimonios posibles Celebrando el amor Qué bueno Un aplauso Y ahora Un aplauso también Para Rodrigo Porque hoy Rodrigo se conmovió Hay mucha gente Que mira el programa Sí Afortunadamente Y anota la receta Del ceviche Y anota la receta Del De la tarta De la tarta No sé qué La croqueta Y después cuando abre La heladera Siente como Las salchichitas Lo llaman, ¿no? Sí Vení Vení No te agagas No te agagas Vení Y muchos de nosotros Terminamos dándole A nuestros hijos Finalmente Cuatro salchichas Seis salchichas Depende del tamaño Del pibe Hoy La receta express Mejora la opción salchichas ¿Qué nos vas a enseñar a hacer? Así es ¿Te extrañé? La semana pasada Te lo hicieron muy fácil Entonces dije Viene Gerardo Me la va a empezar a hacer complicada Así que la voy a hacer La más sencilla posible En esta receta express Vamos a usar Simplemente Salchichas Y fideos Perdón Salchichas están abajo Perdón Por la duda Por la duda Yo no estuve una semana Dijiste salchiche Y señalaste esto Y fideos Como en este programa Como en este programa Todos estamos locos Lo pregunto de verdad Sin ironía ¿Decidimos llamarle salchicha a esto O le decimos salchicha a todos? Y le ponemos turulo Algunas cosas A esto le decimos salchicha Ahora esto es salchicha No No, no, no Muy bien Perfecto Acá está Salchicha Salschichas con piel Vamos a hacer Con piel que sean más ricas Simplemente vamos a hacer una forma distinta Una forma de presentarlos Nueva Distinta Como para que puedas jugar con tus hijos Cocinar con ellos Solamente en cuatro pasos Realmente rápidos Tremendo Podemos agarrar una Es que es como un cable Tengo para que vean Acá Tengo para que vean como quedan cocinas Sí, pero no hace falta Vaya hasta a buscar a tu casa Una de estas Mirá Qué bueno Vos sabés que son Los mismos fideos con salchichas Pero bueno Me gusta esto Es como un collar De fideos y salchichas Un collar Claro Me encanta Para comerlo No para usarlo No, no duda Es buena declaración Igual no me lo estaba por poner Y dijimos cuatro pasos No está mal No Qué mente podrida Qué mente Pero es divertido Qué mente podrida Hay situaciones y situaciones Y el otro que se anota Yo me voy Porque si no termino Hecho un sanguchito Y yo ya los conozco estos dos Bueno, señores Sí Antes de ir a la mesa periodística Puedo Ya que hoy tengo una entrevista fuerte Fuerte y divertida Sobre todo Ayer fui a ver The Hole Ajá, mirá El espectáculo de Moria Kazan Te voy a hablar sobre el espectáculo En un ratito Voy a hablar con Moria Sobre todos los temas Y también sobre el espectáculo Porque si bien es un espectáculo Glamoroso Muy sexy Es muy fuerte lo que se ve Es muy fuerte lo que se va arriba del escenario Carga erótica Fuerte Pero divertido Todo elegante Es hermoso lo que han hecho en el Maipo Ella abre su corazón Ella en su espectáculo Abre su corazón Y de eso vamos a hablar en un ratito Para ir entrenándome Con esto de mirar a los ojos Y hacer entrevistas Que es lo que me va a tocar hoy Con Moria Kazan Quiero mirarlo a los ojos a Santiago Si es posible Porque la verdad es que es lindo vender Pero también es lindo Que te convenzan de verdad Y a mí me gustaría saber Si de verdad Santiago Tiene una manera diferente De hacer el pollo a la parrilla Porque Dijo Sí, tengo cuatro Yo vi un parripollo Sí, claro Normal Lindo Rico El pollo debe ser bueno Acá compran bueno Pero la verdad ¿Qué puede tener de diferente? No A ver Te escuché Te hice la segunda Y no me convencí yo ¿Qué puede tener de diferente? Mirá como te espero Mirá como te espero Ay, qué canchero La mano en los bolsillos Este parripollo Morfi Sí Es el único en la Argentina Ah Que tiene cuatro variedades de marinado Caramba Exclusivas Para el pollo Pollo que después de probar Cada uno de esos sabores de la pechuga Sí No lo podés creer Increíble Podés viajar por todo el mundo Pero a ver, por ejemplo Por ejemplo, me vendés el mismo El marinado tres ¿Qué tiene, por ejemplo? El marinado tres Me lo tengo que acordar Si te digo que tiene Tiene mostaza Sí El marinado tres es el picante Ah, mira, justo Mirá, tiene Mostaza Sí Jugo de limón ¿Por qué es necesario el limón? Siempre Vino blanco Epa Me gusta Ají molido Bien Sí, esto en Europa no lo van a comer jamás Tenés que comerlo acá en Morfi únicamente Bueno, perfecto Ají molido y pimentón Es una cosa tremenda Que le da un sabor Muy bueno, Giorgini Me encantó No te lo puedo contar ahora Todos los secretos no Pero tengo unos secretitos Levanto a Lalita Todos los secretos para el pollo a la parrilla Sí, señor Ahora en Santiago y afuera ¡Mierda! Ya lo escuchaste Si te estabas por ir a Europa esta mañana No te vayas No te vayas porque no vas a conseguir los pollos Que conseguís en Morfi Me imagino un tipo cancelando No, París no Me quedo para aprender a hacer pollos raros también Bueno Chicos En efecto Vamos a transmitir un casamiento Ustedes saben que en la historia de la televisión argentina Se han transmitido casamientos importantísimos Palito, Ortega con Evangelina Quizás el más recordado El casamiento de... Antes, ahora todo es correcto políticamente Y yo lo celebro Pero antes se casaron No, Galán también hizo casamientos en vivo Roberto Galán Un ídolo total Claudia Así para ti Sí Ah, esa tenía otra Estaba buena Valeria Massa se casó por televisión También, sí señor Y hoy, en vivo Acá, en exclusivo Después de tanto tiempo Pasó de moda Se separaron Se juntan para nosotros En la mesa de desayuno Un encuentro esperado Es como una mesa de casamiento Sí Pero para ellos dos Porque finalmente El queso y el dulce Se volvieron a juntar Por eso hoy Mesa Queso y dulce Y lo rico Si es lindo Es más rico Ahí está En exclusiva Transmitimos el casamiento Una tarta rústica De queso y batata Muy buena Fue el primer encuentro De ellos Para esta reconciliación Más tarde Un quesito gruller Se enamoró De un zapallito En almíbar Y armó un budín La pareja fue creciendo Tuvieron un quilombito En el medio Fueron a terapia de pareja Y después de ahí Salieron los sorrentinos Fritos De queso azul Y manzana Qué bueno Tarta de ricota Queso criollo Y papaya Brusqueta de queso bril Excelente esta mesa Frasquitos de papaya Música 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 Impresionante Y ahora sí Una más elegante Muchas gracias Música Música ¿Quién sabe la letra? ¿Quién sabe la letra? Música 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 Dime que quieres ¿Te acordás? Ahora no Que bebé En soledad Tanto tiempo Que me estás dando La vida Si sientes tú Lo que yo siento Lo que yo siento Muy bien Vamos Muy bien Muy bueno Igual es como Es como los himnos ¿No? La segunda parte No se la sabe nadie ¿Viste? No, yo en esta me la sé Todos los dos Es como un sueño Bien Yo creo Lo que el amor Encendió Nuestra luna gris No, es azul La sabe toda La sabe toda Un aplauso señores Mesa de queso Yo voy a Roberto Y atención El mejor comentarista El mejor comentarista de fútbol De toda la televisión Y lo decía Cuando el fútbol para todos Ni pasaba Ni a 10 cuadras De la esquina de este canal Yo ya decía Incluso antes de trabajar con él Que para mí Es el tipo Mejor de cuenta el fútbol Imagínate ahora Que es mi compañero Te va a contar Todo lo que pasó Este fin de semana Quedate ahí El 3 a 3 El Rosario El aburrido Bueno El Racing Independiente Boca que volvió Todo esto en un minuto Te lo cuenta Ariel Pero para arrancar Al ataque Ahora sí Al ataque Bienvenido ¿Qué tenemos? Ariel arrancó por el clásico Como siempre Dulce de membrillo Con queso Pegadito Tienen este rollito Que les voy a enseñar a hacer ahora Con batata Dulce de batata Y queso cremoso Impecable Unas brusquetas Que es pan Queso brí Un higo en almíbar Y una nuez frita Con azúcar y sal Qué rico Solo eso Solo porque hay mucho queso Con dulce Puedo tener una pregunta Si alguno la sabe De los cocineros Y no que nos conteste la gente No es que es una pregunta divertida Y nos ponemos creativos Es para saber ¿Por qué ¿Por qué En Francia El queso se come de postre? ¿Por qué cuando te traen ¿Por qué? No vengo de Francia Te traen como si viniera de París Pero los tipos Llega el momento de postre Y hacen una tabla de queso ¿Vos sabés por qué? Es verdad Yo no sé por qué Seguramente es una costumbre viejísima Sí Es un prepostre A veces usan Terminan de comer Comen el plato de quesos Y después si viene un dulce Es como después Sí, es un prepostre Pero es verdad ¿Qué es esto, Jantan? Con frutas Eso es un frasquito que tiene Una mousse de queso mascarpone Con dulce de papaya Teba Excelente Son diferentes dulces Con diferentes quesos Tienen unos rojelitos ahí Qué bueno Con dulce de durazno Y queso camembert Sí Estos budines Imperdibles Que son de queso gruller Con zapallitos en almíbar arriba Qué lindo Y esta idea Que está buena Que es Como enseñamos a hacer los sorrentinos de siempre Le ponemos queso azul Un poquito de dulce de manzana Y en vez de hervirlos Lo freímos Mirá que bueno La verdad que me encanta Es una buena idea Una delicadeza Gracias Jantan Divina Una mala paquetería Un lujo Un lujo Ahora vamos a hablar de todo Pero A veces hay que tomar decisiones en la vida Y yo quiero contar Nada Una cosa que vi recién Enseguida te contamos el fútbol y todo ¿Viste cuando ves una persona que Tiene un dilema fuerte Ariel Y tiene que resolverlo? Yo quiero celebrar Porque muchas veces ese dilema te acompaña toda la vida Y te angustia No sé si soy esto o soy lo otro Después de mucha gesticulación María Belén resolvió Que el budincito se lo choreaba con tenedor Y no con cuchara Y la quiero aplaudir Porque tendrías que haberla visto Iba con la cuchara así Y volvía Iba con el tenedor Y volvía Iba con la cuchara Y volvía Y agarró el tenedor Y trácate Mirá como está el budincito Cuchara no es cuchara Sino es cucharista Ah Con cuchara no te pasaba ¿Dónde están las cucharas de María Belén? No Lo que quiero decir Es que hubiese sido un bocado mucho más pequeño Más pequeño Digo el budincito Belú está para ponerlo en una cuchilleta Mirá Ya está perfecto Esto es perfecto Muy bien Bueno Atención Está pasando de todo María Belén te lo cuenta en un minuto Pero me quiero meter en el fútbol Qué lindo está el campeonato Cuántos goles Hay muchos goles Partidos muy importantes Vamos a empezar Por el partido Jugaron Central y River La verdad Yo veía el partido Y me imaginaba Si no iban a crecer mucho Mirá lo que estoy diciendo En la Copa Libertadores Me imaginaba un partido Semifinal de Copa Libertadores No me habría de ser Sería impresionante Bueno vamos Empezamos Primer gol de Alario River golpea fuerte Pero Central no se achica Y esa es la teoría principal del partido Porque River convierte goles en momentos donde no lo merece Y esto es algo que se ha ganado River Es un equipo fabuloso River Pero Central en el momento Nunca se vino abajo Central Miren Error de Pinola Raro ver un error de Pinola Bueno Miren como resuelve River Mirá Tremendo Tremendo River te hace mucho daño Con poco La jugada no daba para mucho Pero River Gran definición de Mora Se ponía 2-1 arriba Y después va a llegar el 3-1 Ven lo que le digo Miren Alario Está para definir Toca atrás Y Mora Miren el movimiento que hace Izquierda La derecha Definición impresionante Ganando River 2-1 Después va a llegar el tercero Y parecía que el partido quedaba liquidado a favor de River Queda lesionado Pinola Se levanta Gol en contra de La Rondo La Rondo hoy es el mejor futbolista del campeonato Impresionante como está jugando La Rondo ¿Tanto? Sí, sí Es el mejor jugador del campeonato sin dudas River ganando 3-1 Claro Tuvo mucha acción a lo largo de todo el partido La Rondo Porque en el primer gol de River Pierde la marca de Alario En ese marca en contra En este marca a favor El partido está 3-2 Cuando parecía que se lo llevaba River Central demostró lo guapo que es Este equipo que armó el Chacho Coudet Porque pasó a estar 3-2 Y cerca del final iba a marcar Miren Con Donati El marcador central que se va al área Y otra vez La Rondo Lo puso Donati de 9 al final Impresionante Lo puso Donati El Chacho está pasando un momento Impresionante Central impresionante 3-3 Partidazo Histórico Jugaron Central Hermoso partido Un partido bárbaro Central En 10 segundos ¿Me dejás una? Sí Todos los periodistas deportivos dicen Se equivocó Pinola Raro Pinola Yo soy fanático de Pinola Es el jugador que más me gusta de Central Pero para los que vemos Central No nos sorprende Venía canchereando En ese mismo lugar de la cancha Ya hace 3 partidos en Godoy Cruz Y no nos vacunaron al final en Godoy Cruz Porque tuvimos suerte Ojalá le sirva Porque para mí es el mejor jugador Es mi ídolo Pero ojalá Le sirva para no hacer una de más ¿Viste? Porque Por otro lado pasa Cuando vos te sentís bien Tirás el chiche Sí, bueno Y sube Me encanta que suba El tipo quiere hacer pasarela Claro Y tiene con qué Sí, sí, sí Por momentos lo parece Bueno Cambiamos No fue así el partido que se viene Ahora Atentos que tenemos memes divertidas Y atentos que ya En 10 segundos Hablamos de Tevez Se está hablando mucho De la lesión de Tevez De la lesión del arquero de Neubels Lo vamos a hablar En un segundo En un segundo nada más Vamos a ver la imagen Vamos a ver la imagen Miren lo que es la salida impresionante Después Toda la fiesta Después cuando jugaron Dejaron muy poco Cerca del final Miren el reloj 40 minutos de la segunda parte Gol de Fernández Él es futbolista de Godoy Cruz Que marca su primer gol En Independiente Racing no quiso jugar mucho Fue a aferrarse al empate Independiente no tuvo mucha magia Para quebrar ese orden Y después llega este golazo Qué golazo Por Dios Presio Delisandro López Atentos al arquero Miren al arquero El arquero levanta la mano Diciendo No Había infracción Y con eso nos vamos a quedar Porque a partir de ahí Volaron todos los memes En este caso Suele pasar En una acción del fútbol argentino Siempre hay memes Situaciones para reírse Y con el arquero Lo hicieron Terminaron empatando Uno a uno Y miren A partir de aquí Empezaron a volar Con el arquero Independiente Muy bueno El que levanta el brazo Protesta Y a partir de ahí Empezaron a volar Con los chistes Pobre En general Ahí está Mirá Llamando un taxi En la parada de colectivo Bueno Empezaron con los juegos A partir de aquí Mirá Sí Llamando Pidiendo una Una raviolada Sí Muy linda Bueno Muy divertido La verdad que les da para mucho la cabeza Con esto El partido fue Un bodrio Mirá Qué velocidad también Qué velocidad Daño Miren el colegio Mirá Levantando el brazo Diciendo yo Yo quiero hablar Cambiamos Carlitos Tevez Carlitos Tevez Y otra lesión Porque se lo está acusando A Carlitos Tevez Vamos a ver la imagen Vale la pena Porque se va a hablar En estos días Para mi gusto Ni siquiera se tiene que hablar De esto Para mi gusto Porque el arquero Va a buscar la pelota Él salta Y la verdad Termina siendo un choque Involuntario Lo que pasa es claro El arquero termina con Doble fractura Del maxilar Inferior Ya fue operado Tiene para 45 días Miren cómo queda el arquero Mirá No es intencional Me duele Desde acá me duele Es un rodillazo Un poquito me duele la carita Pero bueno Es un rodillazo Para mi No hay ni que pensar En que Lo quiso hacer Carlitos Tevez Pero se va a hablar Insisto Se va a hablar En estos días Así que por eso Lo traía a la mesa Simplemente Ahí está el arquerito De Neurs Un Zain 20 años Gran futuro Que fue operado Ya Ya fue operado Y tiene para 40 días De recuperación Y por último Copa América Ya están los rivales De Argentina Al abrir tanto el juego Hay muchos equipos débiles Argentina comienza jugando Ante Chile Y los rivales Van a ser Chile El gran rival Y después Panamá Y Bolivia Una Copa América Que debería ser Simple, fácil En la primera fase Para la selección argentina Recordemos que se va a jugar En junio En Estados Unidos Una gran Copa América Del centenario Y los rivales de Argentina Son Chile Panamá Y Bolivia Lo conocó mejor que nadie Ariel Rodríguez ¿Cuáles de los negocios Que ya no existen ¿Cuáles de los negocios Que ya no existen A ustedes le da Alguna melancolía? Hoy estamos haciendo Un parripollo Que como ustedes recuerdan Fue como Del hit de los 90 Claro Porque en los 80 El pollo Lo veías dando vueltitas En la vidriera Como al espiedo ¿No? Fue más 90 El parripollo ¿Cuáles de esos negocios? No sé La cancha de padre El videoclub El videoclub Lo extrañas un poquito El tema de la película Ahora ves películas Por todos lados Algunos sobrevivieron Pero entre la piratería Y las otras maneras De ver los contenidos ¿Algún negocio Que extrañas? Uno de comida Que íbamos Cuando éramos chicos ¿Te acordás que había unos Que eran muy chiquitos Y que vendían todos Latitas Y cosas importadas Y cosas para comer ¿No es cierto? Sí Que ya no hay más de eso Que eran muy divertidos Eran chiquitos Y encontrabas cosas Pero no tiene un nombre En especial Un almacén de eso Bueno yo extraño Las galletiterías A mí me no andaba Te iba a decir Las de lata Andá a comprar Un cuarto de algo Ya no hay más Ibas viste Tenía la lata El señor trabajaba Ahí iba Sopi Y hace un desastre Ahí Sopi Sí es sorpresa Es la filarmónica de Sopi Sí es horrible Yo iba a decir lo mismo Como si es una cosa Ir a comprarlas De que te agarraba Con el guante así Claro Bueno Hashtag Morphi Telefe Algún negocio que extrañen ¿Sabes que? Yo Me ha tocado hablar Medio en broma De estos temas Porque hago radio Y esto Pero vos sabés que El fondo El fondo de esa moda Fue terrible Porque yo me acuerdo Perfectamente Yo ya trabajaba En el sublumente Rosario Página 12 Y yo me acuerdo Lo que era Ver como La gente La gente dilapidaba Sus indemnizaciones Era terrible Cuando comenzaron En los 90 En aquel ajuste Mucha gente Se iba quedando Sin laburo Y la verdad Es que el Estado No supo Ni orientar Ni sumar Entonces la gente La gente se encontraba Yo por ejemplo Vivía cerca de Somisa En San Nicolás La gente se encontraba Con un toco de guita Y con todo el sueño De hacer su propio negocio ¿Y cuál haces? El que ves Y entonces abrían parripollos Se ponían remises Este Las canchas de padres Que tienen mamá Y mucha gente Naufragó La verdad es que Nosotros Nosotros lo recordamos Con nostálgica y con humor Pero el origen económico Del asunto Es feo Es feo Pero bueno No va a pasar Nunca más eso Así que no hay problema Ariel Ariel Atácame en brillo Yo ataco Batata María Belén Yo hablo Te va a entretener Con las noticias Pero porque sabemos Que todavía no comió Lo suficiente No va María Belén Casi mando el corte Comemos nosotros Contame de qué se trata el día Cómo no Porque no se sabe Si van a empezar las clases La semana que viene Porque en el marco De las paritarias A nivel nacional El ministro de educación De la nación Esteban Burrich Había acordado Algún porcentaje Con los docentes A nivel nacional Con los cinco principales gremios De hecho Era un 29% Para el mes de febrero Iba a llegar el sueldo Mínimo inicial A 7.800 Con ayuda del fondo De incentivo docente Del cual iba a salir 300 pesos Por cada docente Y después A partir de julio Se iba a llegar A casi el 40% De aumento O sea 8.500 pesos Los cuales 500 pesos Provenían del fondo De incentivo docente Hasta ahí Íbamos más o menos bien Ustedes saben Que una vez Que se llega A un acuerdo Digamos Con el ministro De educación De la nación Después se somete A consideración De las asambleas De eso no se sabe Nada Porque se pasó Un cuarto intermedio Y todavía No hay respuesta A mí los gremios Me dijeron Que van todos al paro Hay que medir De fuerza A partir de la semana Que viene Y eso sería tremendo Porque además El propio presidente De la nación Tiene que dar su discurso En el marco del inicio De las sesiones ordinarias Del congreso El primero de marzo Y por supuesto Digamos de esta manera No podría mostrar Un país Donde han comenzado Las clases Y además El ministro de educación De la nación Era el ministro De educación De la ciudad De Buenos Aires Allí siempre Se había llegado A un acuerdo De hecho El problema Siempre fue en provincia Los paros De la nación Y que además Se extendían a veces Por 72 horas O más Con lo cual Esto habría que mostrarlo Digamos como un haber Pero hay otro problema También Que a las provincias Les dijeron Que dirán Un aumento Del 25% Y después El resto Y lo iba a poner El Estado Nacional Y el Fondo de Incentivo Docente Pero dicen Si a nivel nacional Llegaron A casi un acuerdo Del 40% ¿Cómo nos vamos A enfrentar nosotros A los gremios Para hablar de un 25% Más ese porcentaje Más que La provincia dice No tenemos plata Para pagar Lo que ustedes dicen Que van a pagar A ser nacional Eso es lo que está pasando Y otra vez Nos enfrentamos A la noticia De todos los años Y es Empiezan a clase No empiezan a clase Donde empiezan Y todavía no saben Te digo Todos los gremios Me dijeron Que no empiezan Y algunos se suman Al pario de movilización Del miércoles Y hay otro tema Muy grave Varadel Que es el titular De su tema Recibe a través De su hijo Una amenaza A la hija Le mandaron un mail Le dijeron Si Varadel No firma La paritaria Sos boleta Vos y tus hermanas Con lo cual Varadel responsabiliza De su propia seguridad De la de su familia Al presidente de la nación Mauricio Macri Este es otro tema También preocupante Bueno Y parece que se vienen Los aumentos en el gas Perdón Si no alcanzó Con la alegría Que te transmitimos recién Contándote Que a lo mejor Nos arrancan Las clases en tu provincia Tenemos más alegría Para vos En esta mañana Extraordinaria María Belén Si que viene El aumento de gas No se sabe Si viene a partir Imaginate si el aumento De gas fuera así Viene una rubia Que dice Viene un aumento de gas Pero no viene así Viene una boleta Igual no alcanza Porque viste Cuando te viene la boleta No viene con una rubia Hablándote Viste del 40 al 300% Que es menor El aumento de la luz Porque ya había Aumentos anteriores de gas Con lo cual Se quitan los subsidios Aquellas personas Más necesitadas Van a seguir teniendo Los subsidios El tema es 70 pesos Con 50 centavos Por millón de BTU Para los residenciales Que a precio mayorista Es un 124% Y en dólares De 2 dólares A 4 dólares Con 70 Bueno El tema es que O a partir Del 1 de marzo O en abril Porque se va a tener Que ver el humor Que ver el humor social Porque viste Vos estabas afuera Cuando se cortó Tanto la luz Pero No yo no estaba afuera Pero en la última semana Bueno Aumentos las tarifas De luz Viste Y decían No hay luz O sea Nos cortan la luz Y encima Nos aumenta la luz Con lo cual Fue un malestar social Bastante fuerte Bueno Y otra divertida Siempre termino Con un alegre Digamos que tiene que ver Con dos bebitos Que están ahí Quitándose el chupete El uno al otro Y que es una Una imagen divertida Para terminar con algo Que no sean los aumentos Sí Bueno Te digo que Pasaré el otro chupete ¿Dónde está el otro chupete? Se complica Mirá 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 Me metió el dedo en el ojo Sí señor Madura el lockout Madura el lockout La pelea Mirá 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 Ah Pasaré el chupete ¿Por qué no le dan dos chupetes? Uno para cada uno ¿No? Bueno Ganó 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 Que sería la solución Yo creo que porque deben tener un canal de YouTube Y cada vez que uno mira el video Le dan como unos centavitos de dólar Y lo tienen Y lo dejaron uno solo Tienen a los dos pobres cristianos Robándose el chupete Toda la tarde Toma cuatro Y va y lo graban de nuevo Pero con el consuelo Que es el chupete Comprarle uno a cada uno Porque eso la verdad Que amortiza todos los gritos Y los llantos Del día del chico Me encantó Me encantó Muy lindo Atención No sabemos Dónde empiezan las clases a término Y dónde no En término Y dónde no Lo que sí sabemos Es que le vamos a dar a los pibes Rodrigo Después del corte ¿Qué me vas a enseñar a hacer para los pibes? Vamos a enseñar a hacer para ellos Y con ellos Podemos hacer unos fideos con salchichas Pero con una salsa de queso cheddar Que va a quedar buenísimo Divertido Una presentación distinta Realmente quedate porque Te va a gustar mucho Bueno Hablando de cosas que ya no hay más Tipo el parripollo Queda como el cable del teléfono Ya no hay más esos cables en el teléfono Pero ustedes quizás Tenga un señor grande en su casa Que le va a contar Que el teléfono venía Con un cable todo enrolladito así Claro Que nosotros llegamos a ver Pero muchos de los que nos están mirando Bueno Teléfonos públicos también Los teléfonos públicos Teléfonos públicos Que nunca andaban Claro En los kioscos En los kioscos te ponían No hay cospeles Claro Para que no rompás la guinda del tipo Los tipos Están hinchados la guinda Si no hay cospeles No hay cospeles No hay cospeles Como ahora no cargo la sube Viste No hay cospeles Bueno para comunicarte Con el gerente de noticias Vos también Mirá Ahí está Perdón Ahí va el plano Ahí está Mirá Ah que gracioso Es rico de verdad Muy bueno No digo que teníamos que llamar Como no había celular Teníamos que llamar Desde un teléfono público Para ver si seguíamos con la guardia O íbamos de vuelta al noticiero O que hacíamos con la nota Y si venía una moto Todo por el teléfono público Todo por el teléfono público Bueno Al regreso del corte Sale Los pidió para dar los pies De todo De todo el fresco y batata Que tengo acá ¿Cuál me enseñas a hacer? Te enseño a hacer estos Mirá lo que son Estos bastoncitos De masa filo Con batata Con queso cremoso Almíbar por encima En forma de tarta En forma de arroyito En forma de canastita Tres formas distintas Queso y batata Muy bien Me encantó Muy bueno Y ahora Cigantelina del corte Giorgini Después del corte Voy para allá Por favor Vos me jurás Que el pollo Que estás haciendo La parrilla Es distinto A todos los que probamos Este es único Mirá Que bueno Disculpame Vení para acá Después del corte ¿Qué le tiraste? Este tiene pimentón Mostaza Ají molido Vino blanco Un pollito Para chuparse los dedos Excelente Abrimos el parripollo Morfi en 4 minutos Nada más Y hoy Sí Almuerzo a solas ¿Con quién? Con Moria Kazan Muy bien Moria Kazan Que la está rompiendo En The Home Un espectáculo Que se ve la noche Extraordinario Y vamos a hablar de todo De todo Su paso por Paraguay Y lo que pone el espectáculo Moria abre El espectáculo es divertido Es sexy Tiene toda la estética Y la cabeza de Moria Pero abre su corazón Y de eso vamos a hablar también Todo esto nada En 4 minutos Arranca Morfi Pausa breve Quedate Enseguida volvemos Con Morfi Porque enseguida ¿Cómo vino? Chantal está on fire ¿No? Chantal está on fire Yo lamento decirles Lamento decirles Que uno de los dos Uno de los dos Va a tener que cocinar Porque después yo me mando De frente De manteca Al parripollo De Santiago Mirá como están Los pollos afuera Impresionante Marchan como locos Hoy almorzamos Con Moria Sí señor Muy bien Bravo Santi Sí Gerardo Estoy cuidando Acá el parripollo Contame como van Contame que tenés Y que falta Que es lo que vamos a aprender A hacer en un minuto A ver en un minuto Van a aprender a hacer 4 preparaciones Para hacer los mejores pollos A la parrilla Sí De la historia Pero de la historia mundial Tremendo Sí mundial Tengo uno Que tiene mostaza Pimentón Ají molido Vino blanco Un poquito de jugo de limón Que te levanta Lo comés Te explota Esto en Europa No se come Grande capitán Sí Después tengo uno El clásico Por acá tengo el clásico Sí señor Te voy a matar Con la salmuera Sí Lo mando Lo tiro a la pireta Al pollito Hace crawl Hace un poco de espalda No Hace pecho En serio te lo digo Hace todo Hace todo Hace todo Y ahora sí Y ahora sí Santiago Sí Te gustó Vos que sos a veces Crítico Sobre tus colegas Sí Yo exagero Porque tengo una arena chiquita Y me divierte la idea O es una genialidad Para hacer algo rápido Y divertido Con lo que tenés en la heladera Los fideos La salchicha cable Que se inventó Rodrigo Es buenísimo Es buenísimo Es una genialidad Es una genialidad Sí Es mundial Es buenísima de verdad Mirá si fuera express Y mirá si fuera express Si fuera express Es un golazo Rodrigo ¿Es express? Es hiper express No es express Salchicha con fideos Pero hecho de un modo divertido ¿Cómo se hace? Mirá para que vos ¿Tus hijos están por ir al colegio? Sí ¿Querés hacerle divertido y rápido o algo? Hacen esta receta Sí Es muy fácil Te dije que lo íbamos a hacer en cuatro pasos Cuatro pasos Sí señor Entonces paso número uno Vamos a armarlos Tenemos los fideos así directamente En crudo como están Agarramos de a tanda Cuatro o cinco fideos más o menos Sí Vamos a juntarlos todos Hacer así tipo Un rejunte de fideos Vamos a cortar las salchichitas Sí Enderitas Simplemente Teniéndolo bien todo junto Esta es la parte que hay que hacerlo con cuidado Para que no se rompa obviamente Claro Entonces sin presionar mucho Vamos a ir girando Y vamos a ir traspasando Las salchichas Ya Podemos hacer de a una Si querés cortarlo un poco más larga la salchicha Y ponés una sola Y hacés tipo pulpitos Te quedan saltines Tipo fideos Tipo un pulpito Lo querés hacer así de esta manera Como hice yo Hacemos de a varios Y hacemos tipo cables Entonces obviamente la presentación Es la presentación que vos le quieras hacer Viste que hay libros de cocina Libros de cocina en cuatro pasos Libros de cocina vegetariana Libros de cocina Bueno Esto es para un libro Libros de cocina para el recién separado Hay un momento Acá hay uno que sabe de lo que estoy hablando Hay un momento donde el separado Asume Que nadie lo va a salvar No Dado Te lo explico casi te diría Como si fuera Futbolísticamente Dado un separado Plantado acá Y un niño o una niña Plantada allá Lo único que tenés acá Son cuatro salchichas Tres fideos Y es una Que invento Es un dilema para el separado Y ahora En este nuevo libro De recetas para recién separados Te hacés el canchero con tu pibe Mirá Hacés así Y quedás con un cocinero Con nada Es genial Los conquistás Los conquistás Y después los chicos van a querer ir a comer a tu casa Es así Así tiene que ser Eso es de hijo Esperá Eso es de hijo de separado Sí Tu padre está separado Yo tengo un año Mirá la cabeza del tipo Y dice Entonces así sí querés ir a la casa de papá Vos no querías ir a la casa de papá Y a comer comía más en casa Comía casera Era mejor Ahora si te lo hacen así Qué divertido Y claro Bueno ¿Qué hicimos? Fíjate que las puse las cuatro juntas Sí Si yo lo voy poniendo a da uno Y lo llevo hasta atrás Lo que vamos a hacer es que los vidos se van abriendo Entonces no podemos traspasar bien todos Y después va a ser más difícil Y se pueden partir Muy bien Entonces traspasamos las cuatro Y recién cuando están los cuatro traspasados Vamos a ir yendo hacia las puntas Hacia el centro Y esta está al centro Y lo ponemos a una distancia Como para que se vean bien Muy ingenioso Ahí tenemos uno armado Tenemos varios Quieres hacerlo de dos Los haces de dos De tres De tres De uno un poco más largo De hacés tipo Como te dije Hacés pulpitos Entonces paso número uno Con esto Terminamos Qué genio Paso uno Sí Es un paso uno Verdadero paso uno Ahora paso dos Es más paso dos que nunca Paso dos es Los llevamos a un agua hirviendo con sal Ahí Todos juntos Ahí está Y esto se cocina solo Así que paso dos ¿Cómo se nota que volviste Gerardo? Terminado Te lo dije Porque el paso uno Es un paso uno Haciendo buenas letras Es un paso dos Haciendo buenas letras Últimamente con todo respeto Y conmigo acá Ya estaba recontra Se tomó una simonita de licencia ¿Sí? Ah, bueno Qué buchona Dije que me lo hicieron fácil Qué buchona Bueno No me vigilaron tanto Dos pasos Paso tres ahora Paso dos terminado El tres ¿Qué hacemos? Salsita Tenemos crema Si una salsita Que va a quedar muy bien Con la salchicha Y con los fideos Entonces tenemos crema de leche Ajá No querés poner crema de leche Un poquito más suave Hacelo con leche solo Sin crema de leche Le ponemos queso cheddar Si no compras uno Y lo rallás Muy bueno Ahí está Una salsita de queso cheddar ¿Qué queda muy bien Con el queso cheddar? Con la crema Y va a quedar muy bien Con las salchichas Sí Una cucharada de mostaza antigua Ah, mirá No tenés esta Poner un poquito menos Es la que tiene grasa Pero ahora se consigue en todos lados Esta se consigue fácil Sí Pero si no la tenés Puedes usar un poquito la otra No pasa nada Y obviamente un poquito de nuez moscada Queda bien con la crema ¿Sabés cuánto cuesta? Vos un... ¿Ustedes saben cuánto cuesta Un frasco de mostaza antigua? ¿Cuánto? ¿No sabés cuánto cuesta? No, no, no A esta hora Once menos cuarto No sé Te averigüe el precio de las once ¿Viste cómo está haciendo los precios? Claro, depende A esta hora no lo sé Pero el precio de las once Te lo traigo en un ratito Bueno, y esto es muy sencillo Esto no tengo que dejarlo cocinando Ni nada Simplemente Lo vas batiendo despacito Así como para que el queso Se vaya derritiendo Una vez que el queso se derritió La salsa ya está Perfecto O sea, esto simplemente Es una crema Es una crema de queso Hiper fácil Entonces esto lo vas a ir batiendo Una vez que se derrite Ya está listo El paso número tres Sí Lo terminamos Ya está Y el paso número cuatro Eran de a Rodri ¿Cuál es el paso número cuatro? Presentarlo Llevamos los videos Una que están listos Lo llevamos a un plato Muy bien Impresionante Y en unos 10 minutos Entre lo que cocinás Y lo que lo hervís 10, 12 minutos Tu hijo ya come Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón La rompió La más express La más divertida de todas De verdad, Rodrigo Es un campeón del mundo Y hoy está al revés la cosa Porque en Rodrigo No hay dudas Express, rico, todo bien No hay dudas Y después de la placa Voy a chequear Justamente El otro ámbito Porque ahí sí tengo dudas Con Rodrigo no tengo ninguna Hoy con Santiago Sí Tengo cierta sensación De que me está vendiendo Sí, te parece Un parripollo ¿Qué puede tener De especial un parripollo? Bueno Él dice que todo Me voy a la parrilla Enseguida lo chequeo Y ahora sí La placa Si querés hacer en tu casa Estás salchichas con fideos En salsa cheddar Necesitás Salchichas con piel Seis unidades Fideos Doscientos gramos Queso cheddar Ochenta gramos Crema de leche Doscientos Cincuenta centímetros Cúbicos Una cucharadita De mostaza antigua Pimienta A gusto Nuez moscada A gusto Y sal Cantidad necesaria Santiago Gran plato Estoy, estoy acá Mirá Vamos pollito Vas a hacer el mejor pollo El pollo Más rico del mundo Sí señor Muy bien Obviamente Parripollo de Morfi El día de hoy Quiero que lo vean Quiero que lo vayan viendo Cuatro variedades de sabores Mirá Muy bien Cuatro marinadas increíbles Sí Tengo Arranco por Acá tengo el clásico Estupendo Con una salmuera Lo meto a nadar al pollo En la salmuera Que es estupenda Es riquísima Es buenísima Por otro lado Tengo Una que es un bombazo Es media picantona La diría yo Sí Mirá Mostaza ¿Qué tiene a ver? Tiene mostaza Sí Ají molido Sí Pimentón picante Cáscara de limón Un poquito de jugo de limón Qué rico Vino blanco Y haces una pasta Que es Fíjate lo que es esto Impresionante Y esto no es chiste No es chiste Es el mejor pollo del mundo Tengo Bienvenido Tremendo Bienvenido a Marci Cada uno tiene alguna autoría Rodrigo es el autor De los fideos con cable Vos sos el autor Del parripollo Yo soy el autor Del bache Que se comieron recién Cuando terminó la placa Porque no llegué No llegué caminando Yo te estuve Te estuve controlando todo Qué hermoso que está Le estaba contando a la gente Le contaba a la gente Cómo viene esto Estos pollitos estupendos Desgrasaditos Con todo el sabor del mundo Y estoy hablando de Lo que tengo Acá tengo una previa Del pollito Que lo estoy preparando Para que quede 11 puntos No 10 puntos 11 Yo voy a estar más lejos del humo Porque hoy viene Moria Casante Sí Obvio Yo con olor a humo Moria no latiendo Pero no No podés Se quedan todos charlando Me voy a bañar Viene Moria Reportaje a fondo ¿Cuál de los cuatro Crees que es el que Para mí Sí El picante El picante El que acabo de contar ¿Qué tiene? Sí, sí El de ají Ají molido Pimentón picante Vino blanco Limón Jugo de limón Y mostaza Eso te da una pasta estupenda Que te deja El mejor pollo del mundo De los parripollos El mejor parripollos Es el nuestro Ahora Dado un pollo Sí, qué tal Un hombre y un cuchillo ¿Cómo se empieza? Bueno, se empieza de la siguiente manera A ver La verdad es que La primera y segunda parte del ala ¿Sí? Lo que sería la primera y segunda falange No la vamos a usar Se cocina muy rápido Se quema No está bueno Sácaselo ¿Sí? Después Paso siguiente es Sí o sí Sacarle la clavícula Sacarle ese huesito Que va a tener acá ¿Por qué? Porque después al momento de cortar Es incomodísimo ¿Entendés? No lo podés hacer El jefe de los parripollos De la Argentina Sí Me pasó el dato Sí Y me dijo Mira, pibe Tenés que... Así me dijo Directamente Mirá, pibe El presidente de la Asociación Parripollística Argentina Exactamente El mismo Asociación Parripollística Argentina APA Es una pavada Es imposible de hacer para alguien que no sea como vos ¿No? No, con práctica Después de los 50 pollos Sale Tenés que hacer 50 primero Ahora, todos los que yo comí Fueron con esto a la parrilla Y... Pero son unos impro... Disculpame Disculpá Perdóname Estás hablando con mi papá Claro Estás hablando con mi papá No, y qué bien Hubo Rosina Rosario Saludalo No, qué bien te sale No, no, pero en serio Todos los que uno come no le sacan eso No, la verdad que no Es muy difícil No, es fácil Sacárselo, de verdad es fácil Tenés que raspar de un lado Raspar del otro Después desprendés la parte de acá arriba Que está casi pegada al ala Y te vas hacia abajo Y lo desprendés De verdad es fácil La gente sabe sacarlo de la boca Esto Claro Uy, me tocó esto A mí me gusta que eso no aparezca en la boca Bueno, está bonito Es la manera de tenerlo Bueno, a ver Así sería una de las posibilidades Tengo cuatro La primera, la más sencilla Agarrás el pollo Con un cuchillo afilado Te vas a parar de un costado De este hueso Vas a tener un hueso acá en el medio Apoyate de un costado Fijate Si yo saco ese hueso Acá no tengo muchos problemas ¿De acuerdo? Puedo cortar fácil Apoyo el cuchillo Eso me gustaría ponerle a hacer a mí un día Esto Encontrar el hueco y hacerle Solamente tenés que ir cortando Cortás, cortás, cortás Cuando te apoyás acá Podés darle un golpe Es que te lo muestro Tengo otro pollo Si ¿Querés? Si Perfecto, mirá Yo digo que sí No sé si tenemos tiempo Yo digo que sí por las dudas Bueno, vamos En el corte pedimos un poco más Bien, perfecto Escuchame Sacás el huesito Si Yo esto te lo voy a Eso ya entendí Permiso ¿Me puedo cortar con un dedo haciendo esto? Si Dale con el Dale con cuidado Ahí lo tenés El otro palito Acá lo tenés Es este Es este A ver si tengo Tenía por acá Acá, acá, acá Ahí está Bien, para Raspalo Raspalo No le claves Uy, me rompiste toda la pez No, ni loco Te voy a romper Y acá abajo ¿Cómo se hace? Ahí abajo Primero desprendés arriba Primero desprendés arriba ¿Arriba está desprendido o no? No ¿Ves? Acá Fijate Andá con el filo para arriba Con cuidado ¿Con el filo para arriba? Sí Sí Pegado al hueso Para acá, ¿eh? Ahí va Es tuyo Uy, no, no No tanto No tanto Pará, pará Le vas a desprender el ala Esperame ¿Qué pasó? Esperame un cachito Te lo estoy explicando Dame un minuto Te lo pido, por favor Dame un minuto Está ansioso Un minuto Le vas a desprender el ala Le vas a hacer un quilombo Pará Hay dos huesitos Uno que está acá Sí Reconozco que se lo hiciste vos Sí Y ahora el otro Este, te vas para el ala Y pero el huesito Está antes del ala Acá hay un lugarcito Sí Esperá Pero atendeme una cosa No, pero esto lo voy a enseñar En serio Y lo vas a aprender Y la gente también Atendelo, Gerardo Mirá Apoyás Acá lo Llegaste El tuyo era más fácil No Acá Apoyás El filo Contra el hueso Y te vas para arriba Despacito Ah Ahí está Para el hueso Para el hueso Despacito Despacito Cortá Cortá Despacito Despacito Bien Ahí está Muy bien Bravo Y la parte de abajo La parte de abajo Esperala Solta cuchillo Espeta Espeta Mirá Es un pollo nada más Yo me vuelvo loco Gerardo Vos sabés que para mí Sácalo, sácalo No, no Te va a salir bien Te va a salir bien Mirá Ahí va Ahí va Sí Fíjate Chicos tenemos un vasito de gasosa Para Gerardo Por favor Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto Mirá Es importante Raspar ese huesito Acá Para poder desprendernos Y ahora Hacés Uy Se le rompió Se le rompió Se le rompió Yo no fui Pucha Se le rompió el tuyo Se le rompió el mío Bueno, no importa No te preocupes Ahí lo saco en la mano Perfecto Ahí lo girás Y queda Perfecto Mirá, ahí lo sacás Se me rompió a mí La puta Nada pasa nada No, obvio Vamos Saqué las dos falanges Bien Que quede claro esto Mirá, saqué una Saqué la otra Ahí va ¿Por qué? No es que la tiro Sino que se va a quemar No va a quedar bien Y demás Ahora El momento del corte Acá arriba Ya este huesito Que se te complica Se fue Acá arriba vas a tener un hueso Si vos tocás Y te vas al costado De ese hueso ¿Sí? Vas a poder cortar Sin problema Mirá Fantástico ¿Ves? ¿Querés darle? No No No, me arrejás mucho Ya está Ya aprendió ¿Sabés cómo sos? Perdón La última vez que vi algo parecido Yo tenía 13 años Pero me acuerdo Como si fuera hoy Yo tenía 13 años Estaba ahí ¿Qué pasó? Tratando de soltar el embrague Y poner el acelerador Ah, viste qué momento Y se me cortaba el auto Y viste cuando Corco Despacito Despacito Y por más que te griten despacito Escuchalo 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 ¿Qué de escuchar? ¿Qué te pide? No, tenés razón No, no Esto fue lo más parecido Perdón Saludo igual a mi papá Que me se iba a manejar un día Pero bueno Gracias Perdón, perdón En serio Te juro que no te lo digo más No, no, hacerlo, hacerlo Lo hago, hago, bueno Es más, yo te voy a mimar un poco ¿Con qué música te gusta cocinar? De verdad Qué buena música electrónica No, no Puso los redondos Pongo los redonditos Poneme los redondos Un poquito fuerte Ahí está Hoy cada uno musicaliza su receta Perfecto, vamos Algo de los redondos Ahí está Mirá esto Oh, temazo Mirá esto, eh Ahí Y cuando rompe lo corto Ahí va Voy cortando ahí Me apoyo Separo la mitad ¿Sí? Mirá esto Separo un poquito las patas ¿Sí? Ahí va Separo un poquito las patas Y ya lo tenés abierto ¿Sí? Muy bien De esta manera, listo Mirá el pollito Perfecto, estupendo Estupendo, ¿se ve? Sí, sí Me encantó Bien Primer técnica para abrir el pollo Ahora Sí La marinada Esta que me pica Porque ahora viene Esto lo podés preparar para todos los pollos Todos los sabores que quieras darle ¿Cómo es la marinada? La marinada va a ser Lo que le va a dar todo ese sabor Importante al pollo Fijate Arranco con Mostaza Pimentón Picante No querés picante Poner uno dulce Sí No va a estar mal Ponemos ají molido Y acá le pongo con ganas Estamos hablando de un pollito Que para la parrilla Sí Te aconsejo Que esté Dos kilos Dos kilos Cien Ah, perfecto ¿Sí? Cuando uno habla En la carnicería O en el mayorista O en el restaurante Los pollos se hablan por cabezas Los cajones vienen siempre de 20 kilos Ah ¿Sí? Cada cajón de 20 kilos Va a tener Si tiene 10 pollos El pollo debería estar pesando Aproximadamente Dos kilos ¿Eh? Entonces una Un cajón de 10 cabezas Sería ideal Para un parri pollo Muy bien Un poquito de ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Que no corresponde en un programa de cocina Sí Porque sabemos que nosotros somos como del otro equipo Sí No, pero solo para saber Sí Antes que a los pollos los hicieran como los hacen ahora Industrialmente Era imposible que pesaran todos parecidos Ahora pesan todos parecidos ¿O no? Era difícil Y era un poco difícil Sí, en realidad Se supone Era por tamaño Se supone que era por tamaño Exactamente Era por edad De alguna manera Ok Ahora es mucho más fácil Y todos pesan más o menos parecidos ¿No? Deberían pesar todos más o menos parecidos Eso es lo que se hace Hoy Una cosa mucho más industrial Sale seguro La cantidad de alimentos y demás Entonces Cáscara de limón Jugo de limón Muy bien ¿Sí? Vino blanco Ajá Ahí va Un poquito El vino blanco le da Un buen sabor No te excedas con el vino blanco Porque lo que te va a pasar Es que te queda con una acidez importante Claro ¿Sí? Me cruzo acá ¿Qué es verdad? Ah, tranquilo Yo estoy prestando atención de verdad Batidor Porque eso sí lo puedo hacer Claro Esto lo podés hacer Es una pavada Facilísimo Es mezclar ingredientes Te aconsejo ¿Querés hacerlo más rico? ¿Querés que te salga pero el mejor del mundo? Dejá esta marinada en la heladera Una horita Se va a hidratar mejor el ají molido Se va a hidratar mejor el pimentón Y te va a quedar mucho más denso Si vos te fijás Yo tengo esta preparada ¿Sí? Que ya tiene mucho más color ¿De acuerdo? Entonces Esto Lo dejo por ahí Y lo mando a la heladera Mirá la que hago con el pollo ¿Sí? Padre bicho Se lo voy tirando acá No ¿Sí? No, no Capaz que no Se tiró de cabeza Se tiró de cabeza Impresionante Impresionante Se tiró de cabeza Sí, señor Acá Se llama pollo al trampolín Fijate Acá Todo marinado Y vamos Sigue los redondos Señores Bien Todo marinado En la heladera Acordate ¿Cuál es esta? De mazo De los primeros No me acuerdo del disco El tiro Justamente destruido Ahí está Mirá Qué hermoso Mirá esto Fijate que justo Me quedó el gol Nada Tenía pelo En esa época ¿Sí? ¿Llegaste a grabarlos? Sí, obvio Yo también Huracán, Racing Pero terrible Una de las pocas cosas Que tiene de buenos servicios Que uno pudo ver bandas Que ya no se lo puede Claro Era terrible Bien Así, divino Te aclaro algo Importante de las marinadas La gente no tiene que creer Que la marinada es ¿Viste? La pongo en la marinada Y lo dejo afuera No No La marinada Le va a dar sabor Pero vos tenés que guardarlo En la heladera Perfecto Muy bien Mientras se está marinando Es importante la temperatura Especialmente En verano ¿Sí? Entonces Esta El pollo así Con la marinada Se tiene que ir Me encanta A la heladera Excelente Primer pollo terminado 30 minutos Primer pollito terminado Muy bien ¿Sí? Me encantó Después nos metemos a la parrilla Bien Me encantó ¿Cómo estoy? Voy a un segundo Voy a un segundo pollo ¿Ahora qué hago? Quiero a ver si tengo tiempo Lo que me quiero hacer Sí, vamos a ver Como quiera Obvio Perfecto Presentame el pollo que viene Bien Pollo que sigue El pollo que sigue Vamos con ajo Vengo acá Tranquilo Vamos, quédate Quédate ahí Ahí, perfecto Mirá, tengo Este es fácil Y es rico Ajá Dientes de ajo Sí Salvia Sí, la salvia Una hierba de hoja Muy rica Muy buena para mezclar Olélo Se oxida fácilmente Por eso van a ver Ese colorcito ¿Sí? Vas a ver el color que tiene ahí Pero básicamente La salvia queda muy bien Tanto con el pollo Como con el conejo ¿Sí? Se usa muy poco Muy poco Pero es muy Muy rica Lo perfuma muy bien Buena cantidad de dientes de ajo En láminas Y aceite de oliva Es una marinada Sencilla, fácil Pero la salvia Le da un toque totalmente Salvia Qué delicia Ajo, aceite de oliva Impresionante ¿Sí? A ver Súper fácil ¿Vamos con esto? Sí, hagamos uno más Y después nos vamos Hacemos uno más Fíjate Acá arranco El pollo El trampolín ¿Viste? El pollo Este no es el trampolín No, este sí Va acá Pero acá El secreto Es abrir la piel del pollo Y empezar a saborizarlo por acá La salvia Si está en contacto directo Con la parrilla Se quema Amarga Una cosa espantosa Te acordás de mí Mandás saludos ¿Qué sé yo? Te dije amor Fíjate el Efe Pelado se quemó Te odio No quiero que pase eso Claro Entonces agarrá Mirá este quemazo Ahí va Vamos a poner Dentro de la pechuga ¿Sí? Mirá Perdón, perdón, perdón Minuto Sí Ahora viene un solo de guitarra Que es ideal para el air guitar Me gustaría ver a mis compañeros allá A ver Sí Cómo andan en el air guitar Ese oficio estúpido De tocar la guitarra sin guitarra Exacto A ver por ejemplo Cómo está Pelónico en el air guitar Viene ahora Sí, ahí va Ahora Gran Pogo Hace el guitar Rodrigo Gastón Rodrigo Gastón Ahí va Descontrol en la cocina Para mí es más de acá, ¿no? Sí Y era más ahí Y esta Y ahí está Y esta que hacía lindo Era Muy bueno Me encantó A ver No, no, no El guitar de Zopi El guitar A ver el guitar de Zopi Perfecto El controlado Tranquilo, tranquilo No pasa nada El fuego más grande Que la historia No Ya hubieron otros fogos más grandes Sí, sí Ya hubieron fogos más grandes Sí Muy bien Vamos A ver Salvia Salvia por adentro de la piel Fijate Abrís acá Donde tenés la pata muslo Cuidado que voy con el cuchillo acá, ¿eh? Abajo de la pata muslo Pequeño cortecito a la piel Y vas con la salvia Todo esto que estoy haciendo No tenés salvia en tu casa Hacelo con orégano fresco Queda rico también Querés poner A ver, te estoy tirando Sobre la versión Reversiones Yo le pongo salvia Le voy a poner Un poquito de Láminas de ajo Acá adentro Todo esto va saborizando Como loco Queda rico Preparalo Porque es estupendo Gracias, ¿ah? Sí No, no, toma, toma, toma Tomá, tranquilo Yo estoy tomando agüita Ahí está, mirá Perfecto Entonces Una vez que voy a poner Salvia por arriba Por adentro, perdón En las patas En la pechuga Ahora sí Dejo mi ajo por acá Aceite con ajo Dejo mi ajo Es mi ajo Es mío Dejo mi ajo en mi pozo Mi polio Bien ¿Tenés aceite de oliva? Está rico Este es el que me gusta a mí, ¿eh? ¿Sabés qué? Este es muy sutil De verdad Este es muy sutil El picante Vas a hacer una Es una explosión en la boca Con la mostaza Este me encanta, ¿eh? Este es muy sutil De verdad Es muy rico ¿Y el que viene, qué tiene? El que viene Es uno de los más sencillos El que viene es uno de los más sencillos Perfecto Terminamos de poner aceite Esto es así Ya está Así, ya está Punto Se queda nadando ahí Y cuando lo voy cocinando Le voy poniendo sal Por ahora Nada de sal Fantástico Enseguida volvemos Dos marinadas De verdad, ¿eh? Es el pollo a la parrilla Con otro sabor Me encanta lo que está haciendo Nos quedan dos todavía Pero antes Enseguida vamos a pasar Tus mensajes Hashtag Morphi Telefe Todo el mundo tiene Negocios vintage Negocios que en otro tiempo Eran comunes, ¿viste? Desaparecieron Enseguida vamos a ver Lo que nos mandaron Pero atención También en Hashtag Morphi Telefe Sí Si te miento me mandás Ni tres minutos Ni cuatro Tres cuarenta Y sale el pollo tres Tres cuarenta Y arrancamos de nuevo Y viene hoy Diva total Sí señor La está rompiendo Con The Hole Anoche fue a ver su espectáculo Es impresionante El show que están haciendo En el Maipo Viene y almuerza A solas Me voy a poner corbata Algo voy a inventar Epa, epa Moria Casano Tres cuarenta Y arranca todo Pausa breve Quédate Enseguida volvemos Con Morphi Cuatro maneras diferentes De hacer pollo Nuestro propio parri pollo Morphi Ya viste dos pollos nadadores Sí señor Uno está ahí marinándose Con picante Otro con aceite de oliva Tenemos también Dos pollos voladores Mirá la que se inventó Este está más loco que yo Santiago Sí Gerardo ¿Pusiste a volar dos pollos? Obvio Por supuesto No, por supuesto No, no lo vi nunca No, por supuesto El típico pollo volador Fíjate Y no, con la gente Los amigos de Wicca Cuando me dejaron la estaca La cruz Dije, ¿qué pasa si lo colgamos? Epa Sí, lo colgamos Agarro Le pego una atadita ¿Se desgrasa más? Se desgrasa Queda rico Tiene un poco de mística Aparte Aquellos Los hice al carbón Ajá Y acá Tengo quebracho ¿Entendés? Tengo quebracho El quebracho le va dando sabor Le va dando perfume Claro, bueno Si querés Así tarda dos, tres días, ¿no? Dos horitas Dos horitas, ¿no? Dos horitas y pico Tranquilo, con paciencia Te tomás Tres, ocho binasis Y terminás tu pollito Digamos, una cosa así Como pedo Así ¿Sabés cómo termino? Sabés cómo te quiero Sabés cómo te quiero ¿No? Sabés cómo te quiero Pollo, mirá cómo te quiero Así terminás Obvio ¿Y sabés cómo te quiero? ¿Sabés cómo te quiero? ¿Sabés cómo te quiero? Perdóname Agá, agá, tranquilo Fíjate Agarro Romero Sí Sí Y lo voy tirando acá Mirá Así, ¿eh? Esto, estoy loco Pero funciona Mirá Sí, sí Estoy loco Pero no me rasco El tuje con un vidrio No, fíjate Fíjate Esto tira perfumito Entonces se lo va perfumando Con Romero Pero la Excelente La justa, fíjate Cuando vean la moda Le voy a decir Mirá, olé Olé Romero Romero ¿Viste los grandes restaurantes de Europa? Bueno, los que tuvieron posibilidad de comer Allá por el mismo continente Claro Bueno, de golpe los cocineros te traen un plato Sí Y quieren que tenga, por ejemplo, perfume a Romero Pero que no sea muy intenso Que no esté dentro de la carne, en este caso el pollo Te traen una piedra caliente Sí Una pequeña campaña Una campana, una cloche de vidrio ¿Vieron esa campanita donde uno guarda la medialuna? Le da como un baño de vapor Un baño de vapor Entonces, ¿te trae el Romero, el camarero? Y esto es verdad, ¿eh? Sí No, no, sí, seguro Viene el camarero Sí ¿Vos sos camarero o sos persona? Bien, ¿qué tal? Buenas noches ¿Persona que va a vender o persona que va a comer? Yo soy ¿Vos sos la que vas a comer? Persona que va a comer Perfecto Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Encantado Bien Bueno, hoy va a comer un riquísimo pollo volador Cinco Doctor Anfiro, ¿no? Sí Cinco gambas, me estás cobrando la debutación Con un Romero no me arreglas No, no, porque va todo Son sensaciones Ah, son sensaciones Son sensaciones Pará, porque la verdad es que mostré todos los rosarinos Yo soy rosarino Una experiencia diferente Rosario, Rosario, Uruguay Es lo mismo ¿Querés que vuelva cool al restaurante? Sí ¿Es el restaurante cool? Vuelvo cool ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Bien ¿Es la primera vez en el restaurante? No, la octava Ah, perfecto Bueno, entonces ya descubriste Tenemos una nueva carta Ah, muy bien Nuestro chef Bueno, estuvo un poco inspirado en todos los animales voladores Sí, sí, sí Hoy tenemos una degustación Vuelan los pollos Vuelan los pollos Tenemos pollos voladores Sí ¿Sí? Y uno de los sabores Estamos enfocados en todas las hierbas robustas Ah, mirá En el tomillo, en el romero, muy interesante Un menú con hierbas robustas Hierba robusta Pero queremos que sea algo delicado, suave Sí, suave Un perfume que de golpe entra ¿Sentís? Ah, acá Sí, ahí Lo estáis sintiendo Lo estáis sintiendo Sí, sí Yo sé que cuando tomo aire, ustedes ven acá Pero yo lo siento acá Es ahí Sí Entonces, después de ese momento Viene el bocado de pollo ¿Cómo es esto? El sistema es el siguiente Es muy sencillo Nosotros te vamos a traer un poco de las brasas De quebracho O sea, vos me vas a traer Ahora hablando en serio Sí Te lo sirven El plato con las brasas Las brasas El romero El romero fresco Y el cachito de pollo Y el cachito de pollo Al lado Ok Entonces, lo primero que haces es Vas a poner sobre las brasas Sí Vamos a poner el romero Va a empezar a despedir todo su perfume Ajá Ay, qué lindo Vas a inhalar Y va a entrar todo ese perfume de romero Caramba Detrás de ese perfume No es un restaurante para ir a comer con chicos, ¿eh? No No es para ir a comer con chicos No, no, no Tenés Porque vos ves que la nena dice No No, no, se quema los dedos Quema los dedos No, no, no No, no Entonces, después de inhalar el romero Sí, un perfume suave, romero silvestre Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Bien Ya estoy silvestre Ya estoy como en el bosque Ahí está Vas a probar el pollo Y la boca va a ver una conjunción En una mezcla de romero fresco y pollo asado Caramba Hermoso Acabamos de descubrir la manera en la cual Te sacan 500 pesos por una porción de pollo en un restaurante Sí, perfecto Pero funciona Se hace así, pero funciona Tenemos amigos que no hacen Por supuesto Muy bien, señores Bien Entonces Uno más Uno más Perfecto Viene Moria Kazan Sí, señor, muy bien Viene Moria Kazan Anoche estuve en The Hole El espectáculo de ella Muy sexy Epa Muy sexy Muy lindo Muy amoroso Muy fuerte Sí Es una producción No, es una producción Tremenda Internacional Hecha acá Pero de verdad es un espectáculo A nivel de cualquier espectáculo de esos en el mundo Muy sexy Y ella hace todo Hace humor Sí Mete la gracia Baila Grande Aparece una vainilla Es extraordinario el espectáculo Grande Moria Pero también hace una cosa Pero también hace una cosa en este espectáculo Y yo la vi a Moria en espectáculos anteriores Hace todas las gracias Pero también abre el corazón De eso vamos a hablar con ella en un ratito nada más Porque todo el rock and roll Sí Como lo dije el día que tuvo León en Paraguay Lo dije acá No hay tanto rock casi en ninguna artista argentina Ella es rock Y me parece que encararla de ahí Tiene todo Es divertidísima Vamos a hablar con Moria en serio en un ratito nada más Pollo 3 y nos vamos Pollo 3 y nos vamos Perfecto Vuelvo para el cuarto Obvio Perfecto Bueno a ver Este pollo Lo primero que voy a hacer es el pollo volador Epa Sí Y acá no voy a tener cuidado en el bridado Sí Voy a Básicamente lo voy a atar Cuando hablo de bridado es atarlo Darle forma Mirá Con el hilo largo Voy a hacer un pequeño nudo ahí Lo empiezo a dar vueltas Ajá Dar vueltas Sí ¿Cómo fue que pasamos los redondos de pollito pío? No sé No sé No sé Pero está bien Estamos haciendo pollito Es así Pollito pío ¿Cómo entretiene a los pibes el pollito pío? Es exactamente Una semana Sí Lo tengo medido Sí ¿Hacé? Durante una semana escuchan todo el día el pollito pío Después se agota Viste que los juguetes son lo mismo Vos se los regalaste para toda la vida No es un poquito De navidad recién muchos no llegan No Bueno Vamos Bien fíjate Lo que hice fue darle vueltas al pollo Pollo que no tiene la clavícula Ya le saqué la punta de las alas Está listo Perfecto Ahora Te dije que era fácil esta La clásica Y tan querida Salmuera ¿Sí? Y acá no hay secreto Gerardo Salmuera Agua Con sal gruesa Diente de ajo Laurel Lo hervís Se funde la sal Y ya está saborizando la pechuga Mucha gente Me habló cuando Hace un tiempito habíamos cocinado Unas supremitas y demás Que dije Ponelo en salmuera 30 minutos Es estupendo Bueno El pollo a la parrilla Mételo en salmuera ¿Por cómo lo contás? Sí Los otros dos son más complejos Y más interesantes en enseñar por televisión Este es el que más te gusta a vos Este me gusta Porque de verdad La pechuga te queda bien Fíjate Este es el pollo nadador Este es el pollo nadador ¿Sí? Está medio atadito Te digo No, no Sí, no hay que hacerlo Perfecto Entonces Este pollito Ahí está Muy bien ¿Viste cuando te tirás a la pieza? Sí, sí, yo vi Yo vi Claro, fíjate El otro es como El pollo uno es como se tiraba Rodri, ¿viste? Claro El pollo dos Es como se tira Giorgini Y este soy yo al agua Mirá Mirá, mirá Este salió más bombazo Salió bombazo Salió bombazo Obvio Bien A ver Este me encanta Este pollo De verdad De verdad Es buenísimo Dejalo con la pechuga hacia abajo Fíjate Ahí está Lo dejas Dentro De la salmuera Mínimo Treinta minutos ¿De acuerdo? En heladera Acordate En la heladera Lo repito Mil quinientas veces ¿Por qué? Porque la gente cree Ah, lo voy a marinar Y lo deja al lado de la parrilla Sí, lo vi Sí, toda la vida fue así Es una locura ¿Por qué? Está mal Y por las bacterias No te enojes tanto Toda la vida lo hemos visto así Porque la gente no está enterada Como todo Ok, está mal ¿Por qué? No te enojes tanto No, no, pero está mal Está mal No, yo sé Pero vos no lo viste cien veces Marinar al lado de la parrilla Toda la vida Toda la vida Toda la vida Y la gente cree que después El fuego mata todo No Tenemos que hablar de cosas importantes O sea El marinado le va a dar sabor Perfecto Pero los marinados Tienen que O sea, tienen que pasar Dentro de la heladera El frío ¿Por qué? Porque si vos lo marinás Fuera de la heladera Lo dejás acá como si nada pasara Se empieza a contaminar ¿Sí? Y después el pollo te cae mal Ahora, te voy a decir una cosa Ahora, fuera de toda ironía No me sorprende Porque sos vos Y si a esta altura Sé que siempre está bien O sea, no me sorprende de verdad Pero En un sentido amplio Sí me sorprende Porque Cuando decíamos Vamos a hacer un parripollo Y vamos a hacer Cuatro pollos distintos Vos lo mirás ahí Y decís Bueno, distintos Son todos pollos a la parrilla Y la verdad Es que le encontraste La vuelta a tres La pregunta es El que te guardaste para el final ¿Está bueno? Es un bombazo ¿Es un bombazo? Es un bombazo De verdad Dejame que haga un chequeo Dejame que haga un chequeo de cosas ¿Sí? A vos te queda un pollo Que es un bombazo Sí ¿Chantal? Sí El postre Está a la altura de la invitada Viene Moria Casano ¿A vos qué te parece? El postre Te dije que era un matrimonio De los que no fallan Es batata Es queso Unas canastitas crocantes Con masa filo Batata Queso Unos hilos de caramelo por arriba Mucho glamour Glamour porque ¿Quién viene? La reina de glamour La reina Sí, sí La verdad que es todo Moria Tenés que ver lo que está haciendo el teatro Me encanta Y ahora sí Un repasito más Un repasito más Sí ¿Cuántos minutos Dura el corte que viene? 3.55 En 3.55 Yo te prometo Me dime 3.55 Sale el cuarto pollo El que se guarda para el final Sí, señor Los que lo conocemos sabemos que el último es el que se lo usa ¿Qué sé yo? Viene el cuarto pollo para el parripollo Muy bien Viene el postre Sí Y llega la entrevista que estoy esperando desde hace tiempo Moria Casano Bravo Qué bueno En un ratito nada más 3.55 Tenés tiempo para hacerlo primero y volver Nada más Dale, mirá Pausa breve Quedate enseguida Volvemos con Morfie Señores Lo prometido Es deuda 4 pollos diferentes Sí, señor Abrimos el parripollo ¡Vamos! Mirá que parripollo tenemos Estos son los pollos nadadores Sí Tenés Dos con cada Tengo dos con cada sabor Acá Repasame lo que ya hiciste Bien, perfecto Tenemos Por un lado la marinada picante La que tiene ají molido Pimentón picante Tiene vino blanco Fue rico Tiene ralladura de limón Estupendo Y ahí lo dejás Te queda un marinado rojito Que le dé un color estupendo Bien Pollito americano Bien doradito Riquísimo Acá Tengo un colado Sí, tengo el colado Porque este Es el que Metí en el agua Con la salmuera Ajá Bien Por otro lado Acá tengo el que tiene salvia Ajo Aceite de oliva La salvia El mío El tuyo Que es más delicado Más suavecito La salvia Es lo que tengo Una cosa Más sensible Es lo que yo tengo Es como vos Bien Y acá Esto Pero antes Yo imagino un tipo Que prende la tele Y se encuentra con Ponés que no vio antes El programa Y se encuentra con un cocino Y dice Y acá está Este es el pollo nadador El otro es el volador No está loco Puso dos pollos voladores Que se están haciendo con El humito Que desprende El quebracho Y un poquito de romero Exacto Estos se hacen despacito Estos se hacen despacito Dos horitas Mirá, mirá Yo acá En las brasas Le voy tirando romero Y a poquito ¿Sí? Ese romero Ahora se desgrasa más así O me parece a mí O uno lo ve mejor Se desgrasa No, uno lo ve mejor Esto se desgrasa A ver Acá el pollo lo tengo que girar yo ¿Sí? No es la roticería que va Viste Moviendo su sol No, no vino Acá lo Claro Claro, la verdad que me faltó El espiedo ese no lo tenés Entonces acá lo vas a dejar Una horita Con la pechuga hacia abajo Colgado Perfecto Tenés que hacer toda la estructura Fijate que yo Al que acabo de hacer Antes de irnos al corte Que tiene la salmuera Lo pasé con hilo Lo até, lo bridé Y le di forma Después, ¿qué hago? Lo voy a agarrar con un alambre Ajá Ahora te lo voy a mostrar Muy bien Y de esa manera lo tengo colgado Se va desgrasando Se va perfumando ¿Por qué? Porque abajo empiezo a tirarle sabor Quebracho, romero El aroma es extraordinario Voy midiendo Sí, fíjate Acá nos acompañó El aroma es extraordinario Sí Lo siente, eh Aparte, si querés Y tenés en tu casa ¿Sabés qué tiene? Esto es para quintas con vecinos ¿Viste? Con los que no se llevan bien Sí Es la envidia del vecino Un humito con olor a romero Imagínate que estás al lado Con un salame Con un... Iba a ser una marca No, no Con una hamburguesita ¿Viste? Sí Dos hamburguesitas matadas ¿Viste? Bueno, mirá un lujo Voy a tostar el pan ¿Viste? Claro Opa, opa Y te llega el humito ese Que no entendés por qué Claro, es porque Porque le va a tirar Alguna cosita Le va a tirar El humo ya tiene condimento Acá, fijate Lo que usamos fue La cruz La estaca Con la que haces El pechito La tira asada Lo que sea El lechoncito Lo vas colgando Ya para En breve Me voy a armar acá Una especie de doble Una estructura Como si fuera un gazebo Sí De hierro Y te voy a colgar Y ya te traemos a la noche Para comer Te interesa acá No, si tengo el boliche Organizamos que las nenas Vengan a visitarlo Sí, pueden venir Bueno, vamos al tercer El cuarto que es la bomba Cuarto pollo Cuarto estiro para hacer Pollo a la parrilla Muy bueno, eh Atención, se lo guardó Para el final ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Lo principal acá Es la manteca Upa Sí, es que te parece Manteca Pollo Qué hijo de tu madre Va como tiro Le vas a meter manteca Y le voy a meter manteca Y acá le voy a mezclar Todas las hierbas Que me cruzo por el camino Tomillo Orégano Romero Perejil Querés un poquito de salvia Ponéle salvia Sí, también Todo eso picado Grueso Mirá Te lo mezclo En la manteca Todo fresco Picadito o grueso En la manteca Y como me parece Que le falca Un poco de sabor Ajá Ah, mirá Le falta ¿Qué quiere un poquito? Me parece que está como suave Le voy a poner Una cucharadita No pasa nada Una Yo le pongo dos Y el que no quiere besar Que no bese Que no bese Dos cucharadas generosas A ver Cada vez que le ponemos ajo Algún plato Estamos todos acá en el programa Diciendo Ay, bueno Se besa No se besa Tampoco hay que besarse Todo el tiempo No, qué necesidad Te besás mañana Hoy comete un pozo de esto Disfrutá la vida con esto Por favor Disfrutá con esto Mañana con un beso Y te organizás Está bien Me gusta Alguna vez lo cargué a Rodrigo Cascom Se usaba guantes Sí Por los guantes La verdad que en este caso Es muy aqueroso Manteca Sí No, es que no da placer la manteca No da placer No da ningún placer ¿Entendés? Una manteca Mirá, mirá Bueno Fijate Depende Entonces lo vas poniendo ahí Y lo vas saborizando ¿Sí? Yo tengo en la heladera Un pollo que me está trayendo En este preciso instante Mi amigo Guido Gracias Guido ¿Cómo le va? En el Trae a Guido Y entra Guido con el pollo Un aplauso para Guido Gracias Guido Ahí va, perfecto Vení Guido Son Qué viciosos son ¿Viste cómo trae un pollo Un cocinero? Sí Los trajo De adentro lo trae ¿Por qué? Es delicioso ¿Cómo agarrarías el pollo Vos o cualquiera de nosotros? Así Agarrás un pollo Lo traes y lo ponés Obvio Viene Guido con el pollo Sí Es el protólogo ¿Por qué? ¿Por qué viene así como Embrolletado? No sé Los cocineros lo llevan así, ¿no? Sí, sí, no sé Me resulta cómodo Aparte agarrarlo acá Acá como que se desarma No se puede agarrar Claro Es mucho más cómodo Ahí limpito Muy bien, chicos Un aplauso Un aplauso para el compañero Gracias Guido Ahí va Y aparte ya te lo revisó Está sanito, ¿eh? Está perfecto Está bien Sí No hay ningún problema Lo seco Lo dejo No sé de qué te reís Después de los 40 Todos somos un poquito pollo A vos también te va a tocar, ¿eh? No importa, ya pasó Bien, fíjate Pasó, pasó, pasó ¡Oh! Qué lindo que está el día, chicos Hermoso Sí, mirá lo que hago La llave, la llave Fíjate, ahí está Mantequita Mirá Tomá Adentro ¿Ves? Esta situación Esto es puro sabor Puro sabor El colesterol ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien Los cuidamos el lunes que viene ¿Sí? Te lo dejo para la semana que viene A ver, si vos lo desgrasás Comés bien Comés rico Esto va a tener buen perfume Fíjate que es como una chanchada al principio Después me saco el guante Y lo resuelvo Mirá ¿Estás poniendo manteca con especias adentro del pollo Antes de tirarlo a la parrisa? Antes de tirarlo a la parrisa Sos un genio Esto es rico ¿Sabes que sos un genio? Gracias No sé si tanto No sé si merezco tanto Pero de verdad es rico Una vez entrevisté Porque viste que el trabajo nuestro tiene eso Sí Al arquitecto que hizo el edificio Que está hoy en lugar de las Torres Gemelas Sí El tipo fue, ganó un proyecto Le ganó el mundo Sí Y el tipo hizo el edificio Que hoy está en lugar de las Torres Gemelas No sé si lo que estoy sintiendo ahora Sí Esto es una generación Ah, listo Puedo Es un plano Al final es un plano Es un edificio Obvio Esto es impresionante Esto es riquísimo Mirá esto Sal gruesa ¿Sí? Salen tres finas Muy bueno Manteca Esto de verdad es así, ¿eh? Mirá Sentilo No No, sentilo ¿Me da una excitación que estoy para, viste? La rondo No tiene nada que ver Pero me voy a ver el helado, ¿viste? Esto, esto Un talo Que se Todo la manteca, ¿eh? Fijate Mirá esto Mirá esto Mirá, mirá, ¿eh? Te lo voy masajeando Ahí va Que entre Que entre Que penetre Toda La manteca Las hierbas Acá es un exceso No le pongo mas Ya esta Quiero aclarar que Esa manteca ¿Cómo será? ¿Cómo será? Para que Santiago Liga Che, me parece que es un exceso Ya esta, es un exceso Ya esta, es un exceso Ya esta, es un ¿Y eso va a la parrilla así? Eso, no Eso lo voy a colgar ¿Qué falta? Oye, volador Este es volador Este es volador Esta manteca Porque tengo Las dos versiones Tengo volador Y tengo la parrilla Este, que lo dejé enterito Lo voy a hacer volador ¿Te lo puedo mostrar? ¿Te lo muestras rápido Cómo es volador? Perfecto Ahora, perdón En todos los hogares que yo conozco El avioncito es un tenedor Que viene Y viene el avioncito Con un pedazo de pollo Correcto Mirá cómo es en la casa de Santiago Cuando hay un avioncito Este es el avioncito Que Santiago le hace a su ne Exactamente Fíjate A ver chicas Mire cómo viene el avioncito Ahí va, mirá Me encanta este momento Esto es una cosa que me fascina Vos matambrás cualquier cosa Yo a cualquier cosa al vato Por las dudas No se escape ¿Sabés que este? Te digo algo Te vamos conociendo Te digo algo Pará, eh Este le tomo Este le pudo el empacho Está empachado Sí, mucha manteca Uy, cómo está Está empachado Está terrible Está terrible Está terrible Ahí está Esto, tres veces Y le sacás el empacho Después Tenés que hacer el provechito ¿La viste qué? No, pero no ¿Qué te hace de cámara? Perdón Cuando te cuida el empacho Sale el provechito Y parece que sos vos ¿Viste? Es genial Vos estás ahí La otra persona Te saca el empacho Sí La otra persona Provechito Y vos haces cuenta Que es tuyo Como que te lo sacó a vos Es raro, viste Es una situación Medio extraña Es medio extraño, sí Mirá Después de todo este Enchastre Riquísimo Donde le puse Donde le puse la manteca Con el ajo Con toda la mezcla De hierbas Que me crucé Por el camino Agarro el cuchillo Y lo tengo bridado Lo tengo atado Ahora Acá perfecto Tengo el fuego prendido Tengo el quebracho Fui tirando romero Mirá que lindo Que está todo Ahora La situación es la siguiente Yo acá tengo que Agarrar un alambre Acá viene la parte de herrería ¿Sí? Y lo vas a agarrar Por ejemplo Por acá Lo vas a girar Le haces un cierre ahí Mirá Fíjate esto Qué largo Esto es la industrial A mí la industrial Me dio las posibilidades De ser un gastronómico Que pueda hacer muchas cosas Fíjate Yo lo voy a atar ¿Sí? Lo voy a dar vuelta Y acá le voy a hacer Un ganchito también ¿Ves? Mirá Fíjate esto Muy bien Entonces tengo El pollo volador Que ahora tiene ganchitos Ganchito de acá Para cocinarlo de un lado Perfecto Estupendo Y ganchito del otro lado Ahí va Ganché y del otro lado ¿Cómo es la situación? Otro alambre Y vas midiendo la altura Yo te aconsejo En casa Que por lo menos Tenga 50 centímetros 45 centímetros De distancia Con el fuego Con las brasas ¿Por qué? Porque no quiero que se queme Porque va a cocinarse Durante dos horas Porque se tiene que desgrasar De a poquito Listo Se acabó Mirá Vamos al ¿Quiere ir al fuego? Y quiero ver ahora ¿Qué hacés? Estoy esperando el avioncito Yo soy como el nene Yo estoy esperando el avioncito Pero como si fuera Un efecto especial de Spindler Mirá Mirá esto Esperá Poné la música de ET Vamos a hacerlo bien Sí Fijéste si conseguís La música de ET por ahí Así sea que lo hacemos volar Lo hacemos volar con onda Lo hacemos volando con todo Qué película ET Qué lindo No pasa nunca Bueno Ahí va Perfecto Un aplauso Lo voy moviendo acá Lo voy moviendo acá Si se cae no tenemos que ir Todos a casa Sabés, ¿no? No, vos tranquilo Tranquilo Dame el corchito Gerardo Perfecto Ahí está Este es para no pincharse ¿Eh, chicos? ¡Piero! ¡Piero! ¡Piero volar! ¡Piero volar! ¡A descubrir qué pasa en la ciudad! Yo solo la sé, ¿no? Sí Creo Sí Yo no la... Ya va a venir Piero y la va a cantar Yo no la... Bien Que se vaya cocinando De a poquito Dejála 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 que es buena Mirá Mirá Es hermosa La verdad es hermosa Impresionante Solo para este momento extraño Fuimos a CT Estamos escuchando a Piero Dejá a Piero de fondo Como un momento vintage Y por favor, Euge Léeme tres de los mensajitos Que mandó la gente Nosotros tenemos un par de pollos Sí, claro Con otros negocios vintage ¿Qué tenemos? A ver Están llegando mensajes buenísimos Sobre el pollo Las distintas maneras de hacer los pollos A hashtag Morphi Telefe A ver Dice el primero Si yo cuando era chiquito Mi papá me mandaba Al almacén del barrio Comprar manteca Y dulce de leche suelto Claro Totalmente Totalmente Dice Lorenzo El heladero que pasaba en triciclo Con la caja de telgopor Con los barrios vendiendo También es otro recuerdo Que ya no está Era lo más Ir al videoclub Y elegir una peli Dice otro Ahora se acumula en películas Que nunca más se vuelven a ver Dice Bueno, porque compras pirata Las acumuladas No hay que comprar trucho Claro ¿Una más? Porque compras pirata Sí, una más De chica me internaba en los cibers Cuando salía Los cibers 50 centavos La hora Ahora casi no existen Claro Hay una generación entera Que se rateaba Para ir al ciber Para ir al ciber Nosotros nos rateamos Para ir al pool Para ir al pool El pool con los pichiles El amor me va a buscar De la oreja Yo tengo muchas de esas Sí, yo también ¿Qué va a ser? Me he encontrado Bueno, ¿qué va a ser? Un aplauso para los pollos Muy bueno Llega Moria Casan en minutos Vamos a ponerle un poquito Onda al tema Tenemos Las dos mejores voces De la tele Después de la placa Sí Arranca El numerito De todos los días De Juanito y de Martita Mirá Larga Si querés hacer en tu casa Este pollo a la parrilla Te damos cuatro versiones Pollo número uno Opción con salmuera Medio litro de agua Sal gruesa 100 gramos Una hojita de laurel Y dos dientes de ajo Opción hierbas Tomillo fresco Cuatro ramitas Cinco ramas de perejil Dos ramas de orégano Tres de romero Tres dientes de ajo Manteca 300 gramos Y sal y pimienta Cantidad necesaria La opción Oliva y limón Aceite de oliva Cantidad necesaria Dos dientes de ajo Cuatro limones Y salvia Dos ramas La opción Mostaza picante Ají molido Dos cucharadas Una cucharada De pimentón Cinco cucharadas De mostaza Vino blanco 100 centímetros cúbicos Jugo de un limón Y para acompañar Papas medianas Y aceite Cantidad necesaria Acércate un poco más No ves que el tiempo Se nos va La rienda suelta Lo que sientes Si no lo haces Mala suerte Porque al final Si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré Ay Cuando salga el sol Y llegue la mañana Yo volveré a tu lado A tu lado Con más ganas Y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por los dos Te lo agradezco Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Yo ya logré Dejarte amarte No hago otra cosa Que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Yo ya logré Dejarte amarte No hago otra cosa Que olvidarte No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tengo conciencia Del daño que te hice Pero al mismo tiempo No me siento Responsable De lo que pudiste Pensar Que fue Que coraje No fue nada más Que miedo Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Yo ya logré Dejarte amarte No hago otra cosa Que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Yo ya logré Dejarte amarte No hago otra cosa Que olvidarte ¡Bravo! Muy bien, extraordinario momento ¡Qué lindo! Campeona mundial ¡Bravo! Muchas gracias Está llegando Moria Kazan Sí, muy bien Felicitaciones Muchas gracias Muy bueno Venía a buscar un beso también Muy bueno Pero te extrañé Casi que lo chapo No, a mí ¿Cómo? No, porque lo sentí mucho el tema Casi te chapo Hoy lo sentimos mucho No, no Justo en este momento No ¿Cómo quieres? Ese es el tema Ese es el tema Yo quiero que pases por esa experiencia, Gerardo ¿Ah, sí? Sí Quiero que pases porque yo te extrañé ¿A quién hay que chapar? ¿A vos o a ella? No, a Ariel O te quiero que pases por la experiencia Y la verdad a mí me gustaría Si me hacen un poco hinchada Quiero escuchar a Gerardo Y a Ariel A ver Le contamos a el que no sabe Gran dupla, claro Con Ariel Jugamos a pimpinelear las canciones Es decir Sentimos que cualquier canción puede ser pimpineleada Es decir, cantada de a dos Habíamos El dúo se había disuelto ¿Cómo disuelto? Problemas internos No, ¿eh? Sí Problemas serios Porque No me deja ser Joaquín Él no me deja ser Joaquín Y Karina Cada uno va eligiendo Karina no, no, no Yo te digo una cosa Karina dejó órdenes Es triste Es pasivo Hay que hacerle caso A mí me vuelva a ella No se cambia Me entró un guasame de 100 Primero, sí ¿Por qué no me lo dijo? Primero Segundo tema Hace mucho que no lo hacemos La canción es re difícil No vamos a perder Además se enojaban Viste que daban una vuelta Se enojaban así Tiene coro No puede vivir con actuaciones Yo creo que me ha Vamos a pasar por esta experiencia Señores, vamos a jugar a pimpinelear Muy bien Llegan morir a cazar En un minuto Nos queda el postre todavía Marcan los pollos Perfecto ¿Quién hace Lucía? No, no Como siempre, como siempre Como siempre Vamos de acá, de acá, de acá Como hicieron ellos Ah, pues yo no lo vi Como hicieron ellos Vos tenés que caminar Vos la perseguís a ella Vos fue el comienzo Me dio difícil de comienzo Me persigue Te persigue Vos te hacés la linda Un poco de silencio, por favor Para regresar De los pimpinelas Pimpinelas son ellos Para el pimpinelazo Claro A ver, a ver qué sale Vamos Muy difícil ¿Quién arranca? ¿El primero quién es? Robert empieza Bueno, dale Vos Ayúdame Bueno, cantamos lo que podemos Dale Acércate un ¿Cómo es? Acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va Dar que tal suerte Es lo que siento Si no lo haces Mala suerte ¿Por qué? Al final Si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré ¿Qué hay cuando salga el sol? Cuando salga el sol Llega mañana Actitud Yo volveré a tu lado A tu lado Vete, vete, vete Vete, vete Vas a salir bien Por nosotros Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, mira, pero no Yo ya lo voy a dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira, mira, pero no No hay otra cosa que olvidarte ¡Muy bien! ¡Báile linda! ¡Báile linda! ¡Bravo! ¡Qué bien! Son dos o tres años Sí, un poquito más de práctica Dos o tres años y tal Sí, sí En cualquier momento A mí me encanta A mí me gusta A mí me encanta Fue un lindo reencuentro Era difícil la canción Muy difícil Aparte la temática Muy profunda Y actuar Sí, yo la sentí mucho La sentimos hoy Bueno, me alegro un montón Por ustedes, chicos Compañeros, muchas gracias ¿Verdad? ¡Muy bien! Llegó el momento Llegó el momento Ya está Ya está Ya llegó la diva Ya estamos En un minuto nada más En un minuto nada más La vamos a presentar Está llegando el estudio Un toque nada más Solo para saber Mientras hacemos tiempo Veinte segundos ¿Qué le va a saber De comer a Moli A Kazán, Santiago? Bien, te cuento Ajo Aceite de oliva Más tranquilo Más suave Obvio Que un poquito del volador Perfecto A ver, un poquito del volador Me encantó ¿Te puedo mostrar el volador? ¿Podemos ver el volador? Vení, vení, vení Quiero chequear todo Porque ahora cuando llegue Moria Se dispara otro programa Vino un reportaje Con el número uno Vino con cuatro artistas De espectáculo Son impresionantes ¿Qué tiene el volador? Humito ¿Lo hacés con humito? El humito del volador Es fabuloso A ver, es el mismo pollo Es pollo a la rica baranda Exactamente Pollo que va a estar colgado Va a estar atado previamente Y después lo colgué del asador Y tengo uno Que solamente tiene la salmuera ¿Te acordás? Sal, agua, ajo y laurel Eso lo va a saborizar Lo dejás una hora en la heladera Y te queda estupendo Después lo atás Lo dejás una hora Primero del lado de la pechuga Pechuga hacia abajo Y después lo di vuelta Y cada ratito, media hora Le voy tirando ramitas de romero Y lo voy perfumando Suave Muy bien Un perfume intenso Y fíjate que estoy trabajando Con poca brasa acá abajo Sí Poquita brasa porque no lo quiero presionar No lo quiero apurar Después tenemos otro volador Sí Sí, ¿te lo puedo contar ese también? Dale Mirá, el que tiene manteca Hierbas, sí, y ajo Este es fabuloso Ponés mucha manteca Le metés manteca con hierba Y le metés todo lo que tenés en casa Me vuelvo loco Te lo cuento Lo estoy mirando Me vuelvo loco No me lo como Rodríguez, no me lo como ahora Porque está crudo Bien Esa manteca Se empieza a derretir Y lo empieza a perfumar Qué bueno Impresionante Se derrite Y lo va perfumando Va quedando Especialmente la manteca Que está abajo de la piel Una delicia Perfume Perfume Escuchame Está más cerca a vos De darle un chupón al pollo Que Juanito Mardita cantando Te digo que Mejor volvamos para acá Porque si le damos un minuto más Termina abrazado A los besos Divino que están quedando los pollos Rico, rico Ya llega Moria Ya llega Moria En un minuto nada más Postre a la altura De Hole A la altura de la circunstancia Mejor El espectáculo más glamoroso Buenos Aires Tiene un postre ¿Qué postre estás haciendo? A la altura de la circunstancia Fusionamos Algo popular Como el queso y dulce En una canastita Con masa filo Glamorosa Como la diva Que lo viene a comer Se merece lo más De lo más Unas canastitas con filo Batata y queso Las servimos con chocolate Unas nueces con caramelo Toda la altura de la circunstancia Para la diosa de las diosas Impresionante Vos sabés que La metáfora es buenísima La metáfora es buenísima Porque El postre que estás haciendo Chantal Tiene Un origen popular Tiene un origen Queso y dulce Pero tiene una masa filo Pero tiene una vuelta de más Y el espectáculo que Moria está presentando En el Maipo También le pega con las dos Tiene Desde el chiste De frente Como en las revistas de antes Que hace reír a la gente A full A la masa filo Una escenografía que te caes Artistas de todo tipo Miro para arriba Porque algunos vuelan Otros bailan Es un show de un nivel Impresionante Y como yo Como yo decía hoy Más temprano Es el show más Moria Que yo vi Yo vi muchos shows de Moria Yo a Moria la vi Con Carmen La vi en una revista Cuando estaba con Con Nito La vi en Brujas Este es el más Moria de todos Tiene glamour Es muy sexy el show Es muy sexy el show Es muy lindo de ver Pero además tiene corazón Además tiene corazón Moria en este show Para mí Lo voy a hablar con ella Se permite abrir su corazón Soy esto Soy un artista Soy el rock Soy la revista Soy la número uno Se planta en un lugar increíble Y el Maipo se cae Por eso Y porque viene de pasar La jodida en Paraguay También vamos a hablar Seguramente de eso también Pero por eso Y porque siempre Nos gusta entrevistarla Hoy Almuerzo a solas Con la número uno Llega Moria Kazan ¿Más yordomos? Tengo un mundo De sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Te puedo regalar Tengo Culsura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que te puedo regalar Tengo para ti Tengo para ti Tengo Tengo Moria Kazan Moria Kazan Moria Kazan Moria Kazan Llega la juan Llega la juan Moria Kazan Bienvenida Divina la introducción La introducción que me han hecho Son unos genios ¿Cómo me introdujeron chicos? Felicidades Los zapos Un honor Pero que buen ambiente Que divino Gracias a vos Por asistir anoche No al revés No pagué para besarte Me invitaron Y la pasé tan bien Moria La pasé tan bien Muchas gracias El show tiene Todo de verdad No sé si escuchaste la presentación Sí, increíble Le diste la tecla De lo que piensa la gente Porque se quedan así Como Alucinados Es muy emotivo Es queso y batata Pero también tiene la masa Filo También es francés Tiene erotismo Tiene de todo Es como A lo largo de la vida Te hemos visto De verdad Sí Bueno A lo largo de la vida Te hemos visto En muchas situaciones diferentes Que de eso hablás en el show Pero muy plantada En algunas cosas Sí En la mente abierta Muy plantada En la mente abierta En celebrar el erotismo Con tus playas Y todo eso para mí Es un mix de mi vida casi Y todo lo que hemos visto De vos se concentra De una manera muy glamorosa Qué cineografía más linda Es impresionante Es impresionante todo Yo quiero agradecer primero Al gran Lino Catalano Que es un empresario glorioso Una de las mejores personas Que he conocido en mi vida Es la primera vez Que trabajamos juntos Él hace 40 años Que me quería Siempre me dice Siempre estás ocupada Una vez me quiso contratar a mí Siempre digo Si no te contrato a tu hija Y también me dijo Moria tiene que ser esta vez Y la verdad que Él me dijo Estoy viendo un espectáculo En Palma de Mallorca El día que me habló por teléfono Me dice que es para vos Si me decís que sí Lo compro Digo bueno Es así Y me dijo Desde ya Y además Quiero establecer un maridaje Con vos Y al ratito Me llama un amigo mío Que vive en Palma de Mallorca Dice Acabo de ver un espectáculo Que es para vos El mismo día Y digo Me lo acaban de ofrecer Hubo toda una cosa cósmica Muy causal Muy de sincro Y bueno Lino Patalano Iñaki Fernández Los productores Y españoles Que han confiado en mí Porque este es un show Que va por todo el mundo Acaba de venir del casino de París Con un éxito Imagínate París La situación que está pasando Y este show Que es como ¿Qué es lo que tiene este show? Este show es especial Y la gente Tenemos las mejores críticas Quiero agradecer Y la respuesta del público Es increíble De pie Habrás visto siempre No, no es que te Después ahora vas a hablar Es muy fuerte lo que pasa ahí Es una celebración Es una celebración Sí Y hay una identificación De la gente Con La decadencia Y el subir El surfear Y el bucear O sea Esa cosa que digo en el final Que después de las vos fiestas Te viene la depresión De eso vamos a hablar En un ratito Porque yo te voy a contar una cosa Primero te cuento Tengo una suerte de cábala Si no paso por la cocina No arranco Porque como nos va bien así ¿Para qué cambiar? Pasamos un minutito Ahora te pido Que me acompañes Pero te voy a adelantar algo La primera pregunta De la entrevista Es una pregunta tuya La primera pregunta De la entrevista Es la pregunta Que vos Le hacés al público Antes de terminar el programa Antes de terminar La obra de teatro En The Hall The Hall es sexy Hay dos chicas Que hacen acróatas Están más buenas Que comer con la mano Hay un pibe Que está buenísimo Con un lomo bárbaro Que corre en pelota Es todo divertido Es todo sexy Es todo loco Es todo con mucho talento Pero hay un minuto Donde Agarra el freno de manos El track Así Se planta frente al público Cambia el registro Y hace una pregunta Esa pregunta Que ella me hizo De alguna manera A mí Y a todo el público Noche Es la pregunta Con la que se va a disparar El reportaje En un minuto nada más Gracias por venir Me acompañaste Un toque Chicos Yo no voy a casar Bravo Bienvenida La de Sopi Bravo Que onda Bravo Que bueno Hola chicos A todos Un placer Placer Divinos Arrancamos al revés Arrancamos por el postre ¿Qué vamos a hacer para Moria? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer Con una base clásica De dulce de batata y queso Que es un postre tradicional Unas canastitas con masa filo Lo reversionamos Y vamos a presentar Canastitas de masa filo crocante Con dulce de batata Queso Unos bocon chinos De mozzarella De búfala Unas nueces acarameladas Un heladito de crema Con mucho glamour Impresionante Hoy me lo voy a permitir Hoy me lo voy a permitir Sí, acabado Porque siempre Viste que uno Uno Como hace 40 años Que como fuera de casa Yo no me permito las cosas Voy a comidita tipo hospital Tenés que elegir Tenés que elegir Entonces siempre Me cuido muchísimo Pero bueno Hoy le vamos a dar el postre a todo Como sabemos que estás cuidando Y nos dijeron un pollito Algo liviano Liviano Pero con nuestra onda Santiago Cuando vos te piden un pollito ¿Me mostrás lo que hacés Cuando viene Moria Casan? Seguro Por supuesto Moria Mirá esto Me piden un pollo Y yo digo vamos a hacer El gran parri pollo Moria Tengo uno picante Es rico Bien rico Que tiene ajimolino Pimentón Estupendo Mostaza Después tengo uno Este lo tengo Nadador y volador Bueno Tiene manteca Tiene hierbas Tiene ajo Es estupendo Acá tengo un tercero Que este es nadador también Este es mucho más suave Debajo de la piel del pollo Tiene salvia Ajo Y aceite de oliva ¿Santiago? Sí Después te quiero hacer una pregunta Porque yo soy así de comer pollo ¿Cómo hacemos para comer un pollo Que no tenga gusto a pollo? Que tenga sabor a pollo de campo Porque esas químicas Eso me tiene harta Y mirá Yo le hago poner vinagre Mostaza adentro Cosas limón Bueno Es una posibilidad Contale Contale lo que hiciste Un poco lo que hice acá Fíjate En este caso Primero es la elección del pollo Moria Es fundamental Elegir un pollo De buena calidad Y demás Después Todo lo que le vas a agregar Acá tengo Romero Tomillo Salvia Perejil Orégano Mezclado con aceite de oliva Ajo Y buena cantidad de manteca Y lo fui poniendo Debajo de la piel ¡Qué bueno! Vení Quiero que veas esto Moria Porque lo preparé Especialmente para vos Que vea Coco Que me cocina El pollo volador Mirá El pollo volador El pollo volador es único Este está Lo fui preparando Y el pollo Es lo más Está colado Se va desgrasando Es como para trabajar En The Home Claro Hasta el pollo Hasta el pollo vuela Está totalmente colgado Está volando Y a este fue el que le puse Manteca por adentro Estupendo ¡Qué rico! Se va desgrasando Eso, eso Se va cocinando Con toda la manteca Y la hierba La manteca después la desprende Pero no sabés el sabor Que le queda a la carne Es estupendo ¡Qué bueno! Todo eso para ustedes hoy ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué hambre! ¡Qué rarísimo! Para mí es surrealista también esto Porque yo como a esta hora Yo generalmente como a 4 de la tarde ¿Es que no te levantás? Y me levanto a esta hora ¿Te levantás a esta hora? Generalmente un poco más Pero me acuesto todos los días Como temprano A 4 de la mañana A las 4 Ayer como tenía que venir hoy acá Dos y media Estaba en la cama Pero ya como una cosa Previa pastillita Yo no tomo nada para dormir Duermo sola Pero cuando tengo horarios cambiados Sí porque una vez digo Espero hasta las 4 Estoy acostumbrada a cambiarme una hora Y vengo y no duermo Y eso no me lo pasa ¿Y te ha pasado? No, nunca 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 me pasa eso Porque siempre tomo Tengo prevenciones de la A a la Z ¿Ah, sí? Sí, eso sí Porque tengo diferentes horarios Estoy acostumbrada Y horario un día solo No puedo mandar a mi cuerpo Que se acostumbre Entonces le meto una cosa Cambiar la lógica Obvio Cambiar la lógica al cuerpo Así que divino Nunca tengo problemas De estar dormida Ni nada Porque no me lo Me muero Y no Chicos Me voy como a la mesa Permiso Ok, permiso Señores Disculpen 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 No tengo que ir Del otro lado Por favor Vení por acá Vení por acá O sea, algo que te gusta Vos sabés que hay toda una cosa Que te despierta Las papilas gustativas Porque estás viendo Está todo muy bien ambientado Y veo los La madera Que te da ganas El olorcito ¿Viste? Todo es para que nos comamos todo ¿Eh? Muchas gracias Mi amor Ok, gracias La primera pregunta Que quiero hacerte Es tuya Ayer vi The Hole Ayer viste The Hole Que significa El agujero El agujero El agujero Después vamos a hablar Del resto de la obra Pero voy a empezar Por el final Sí Después de ver Todo un despliegue De fiestas De artistas De baile De acróbatas De todo Te plantás en el medio Del escenario Cambiás el tono Sí, sí, sí Pero como una actriz ¿Viste? Una actriz Es freno de mano Venís muerto de risa Hacen de todo Corre uno Corre el otro Es todo divino Despido a los chicos Que me dejan Sí Y le preguntas a la gente Vale la pena ¿Cómo es la pregunta? Vale la pena Como se van todos Yo doy una fiesta Para Quiero explicar Cómo viene el final Por qué la bajada Del acelere El desacelere Porque doy una fiesta Para decir Que me estoy enamorando De alguien Y yo quiero Que lo tengo que celebrar El ser del cual Me estoy enamorando Es un ser muy atípico Porque no es Ni hombre Ni mujer Ni perro Ni conejo Ni iguana Ni gato Una de las grandes sorpresas Dejo Es un ratón Una rata Entonces Como la gente Se puede Bueno Yo doy una fiesta Para eso Porque quiero celebrar Con la resaca Todo Todo Pero absolutamente Todo Yo soy cero Culpógena Cero culposa Y no tengo Mirá Yo he ido a colegio De monjas A colegio religioso Durante mi niñez Y yo era Yo era constantemente castigada Porque me negaba Por mi culpa Entonces los primeros castigos Yo lo tuve Porque no quería decir Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa O sea Que el decreto religioso Si bien me mandaron de niña Nunca 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 lo cumplí Porque no entendía De qué tenía culpa yo Entonces Es algo que desde niña Me negué a hacerlo Y fíjate que Me reprimieron Por eso Porque viste En colegio religioso Te obligan a de pronto Ir a otra misa más Los rosarios La cosita Con la tablicita En la manito No era para vos No era para Para mi no era la culpa Y tampoco la religión ¿Y sigue siendo así? Por supuesto Cada vez más Cada vez más Obvio Cero culpa Cero culpa Cero culpa Me parece que Yo soy Priorizarme Y elegirme Toda mi vida Absolutamente Y plantada Y determinada Y nunca haciendo un rol Ni un acting Para los demás Eso Me he cuidado muchísimo Aunque ¿Sabés qué pasa? Que yo entré Al escenario Desnuda Entonces yo Claro Yo entré A un teatro de revistas Del primer día Que entré Yo debuté Entonces Lo que siempre traté Es de cubrirme Me desnudaron En un escenario Como que te larguen En la 9 de julio En bolas ¿Qué sé yo? Me desnudaron En un escenario Vos habías sido Un estudiante de Derecho Yo a la mañana Había ido a la Facultad de Derecho Y a la noche Estaba debutando Ese mismo día Ese mismo día Lo que digo en el teatro Sin poder avisar a mi familia Entonces ¿Qué pasa? Al salir en un escenario Desnuda Te da un back De aquellos Porque vos misma Te retroalimentás Vos decís ¿Con qué me cubro? Además de con las luces Porque sos como Un arbolito de navidad Estás ahí Expuesta A super border A caerte Al precipicio ¿Cómo hago Para que no se me cosifique? O sea No es que pensaba En esas cosas ¿Qué le agrego A esta? Bueno Le agregué Mi determinación Y que estoy desnuda Pero me siento vestida Y me imagino vestida Si no me cubren las luces Me empiezo a cubrir yo Entonces eso me dio Una personalidad escénica Es como Como que te largan A la calle Y tenés que aprender Todo sola No es que vos Sos una actriz Que fuiste al San Martín O tuviste clases de teatro Que aprendés A procesar Una Me preparás una escena La decís No, acá es Pa Y no te dan Ni siquiera un ensayo El mismo día Que llegué Debuté Yo llegué al teatro A las 7 de la noche Y a las 9 menos cuarto Estaban en el escenario Claro No tuve tiempo De avisar a mi familia ¿Y cuál fue el click Que te hizo a vos Entre la mañana y la noche? ¿Cómo fue que te animaste? Porque Es muy fuerte Che, voy a la facultad Sigo a la facultad Y termino en pelota Es un teatro de revista Porque La facultad Era un poco Decreto de mis padres Mi papá Quería que yo Fuese algo Viste mamá Bueno, papá más Pero divino Yo no tengo ninguna Nada que recriminar A ellos Pero sí que ¿Cómo te podría explicar? Yo quería otra cosa Que no fuese El cartelito De abogada Yo quería hacer Lo que quisiera yo Y lo que quisiera Yo estaba en busca De caminos Y no sé Y un amigo Me propuso Ir a ver un teatro de revistas Y Petit me vio Y me dijo Quiere debutar En realidad El que me vio Y me dijo Quiere debutar Y yo lo tomé Como un piropo Y fui sola Estaba estudiando Estaba estudiando Me quedé ese día Como había dado Una materia Que le había dado mal Que era economía política Me quedé estudiando En la biblioteca De la facultad de Derecho Acá la que está En Fidel Alcorta Y después me fui Un rato enfrente A tomar algo Que es la misma confitería Que sigue Cámbian los nombres Cámbian los dueños Exacta Exacta Y cuando llegó A las 7 de la tarde Digo ¿Qué hago? Voy Y agarré La primera Mirá que metafórico Que simbólico La primera escalera Que bajé Volando sola Fue de la facultad de Derecho Claro Y toqué El botoncito Que había en ese momento Para parar el tránsito De Fidel Alcorta Para cruzar Y agarro Y digo Voy Y me tomo un taxi Y llegué tarde Y Petit me reto Y me dijo Señorita llega tarde Y bueno Le expliqué Señor Vengo de la facultad Dice Vaya a cambiarse Me cambié No porque no tenía nada Me prestaron Moraleja Me mandaron Me marcaron unos pasitos Me mandaron al primer piso Que estaba la mujer de Petit Con el taller Me probó la ropa Y debuté Ese mismo día Con tres cambios de ropa La primera vez De Chaplin De Bañista Antigua Y de un bikini con plumas Me encanta Me encanta de verdad Ahora Como decías La obra Me encanta que hagas la clac Y aplaudes por abajo No Tira un centro Ay me muero Me muero Te quiero Te quiero Es que me gustó Vos sabés que Vos sabés que Ese es un truco Que hago yo en el teatro Muchas veces Ahora no existe Más la clac teatral Pero antes La clac teatral Cuando yo entré al teatro Estaban todos los señores En el primer piso Y Petit Los hacía escuchar El día del ensayo general Los hacía venir Dice Escuchen este sketch Y acá se tienen que reír Y aplaudir Los hacía escuchar Es que el cuento es lindo Yo lo disfruté un montón Estoy entrevistando No puedo aplaudir Y no tengo Maxi Porque el que arranca Arranca En el teatro Maxi Maxi Cardassi arranca No pero yo si quiero arrancar Hago esto Mirá Esto Y vos sola arrancás El aplauso Hago que me voy para atrás Y me doy vuelta Y me acomodo el pelo Y te haces tu propia clac Algunas veces me complica Si uso guantes Pero ya Vamos a hacer una cosa A lo largo de la entrevista Si hay algo que me contás Que para mí es para aplaudir Hago Te lo hago en la mitad Si por favor Por favor Hace pelo y esto Por favor En el teatro Que santo Jugás a Que te enamoras de una rata Es una rata de verdad Es una rata de verdad Maestrada Si hay un picho Que la gente le tiene asco Es la rata Y repulsión Y revulsivo Es la rata La otra vez estaba Una señora en primera fila No en la mesa Viste que hay El maipo se transformó En cabaret Y hay nueve filas Que se sacaron Hay sillitas Y después sigue la platea Una señora Sentada en la primer mesa De adelante Cuando fui con la ratita Estaba divertidísima Se corrió Desesperada No, no, no Digo tranquila Tranquila Que no pasa nada Con Cristóbal Está maestrado Nunca tuve ningún tipo De revolución Al contrario La quiero Lo quiero Y además Ya se acostumbró A mi olor Además como tengo Él sale con el vestido De perlas mío Se queda instalado acá Y se me queda instalado En el cuello En el cuello Si en el cuello Si como que me erotiza un poco Un poquito al final Que termina calentando En serio la rata Pero todo el tiempo Porque vos sentís La colita de la rata O sentís Los bigotitos Y son como anteritas Como una plumita Que te va acariciando Es súper suave No es para nada No es para nada violento Te creo Puedo morirme Sin probarlo No, no Pero la gente Imagínate que yo hago Con una rata De verdad Que no es a motorcito Ni es con milita Una rata Rata Amaestreada Ahora hay otra Que le estamos dando Flores de baja Y todo Tiene la chica Que es una bomba Una australiana Que las amaestra Divina Le está dando de todo Porque está nueva Parece que es muy hiperquinética Se mueve mucho Todavía no la conocí Y los primeros días Poquito tiempo Estuvimos para relacionarnos Yo lo conocí Por primera vez a Cristóbal El día que nos sacamos Las fotos Nos miramos Le dije hello Me lo puse acá Y nos sacamos Unas fotos divinas Y tengo Me encantó Rosy Vamos los dos De vuelta Dale El efecto cachetazo Que es el que hago En la obra también Me encantó Así que bueno Ningún problema Con la rata Ahora que loco Por eso Ni lo me dijo Solamente Que se ponga una rata Que a mí me ponés Cualquier cosa en el escenario Y yo te lo agarro Sí, yo sé Ahora decís No es ni una mujer Ni un hombre A vos Hoy ¿Te da fiaca enamorarte De una mujer De un hombre? ¿Te da fiaca Que terminás jodiendo Que te enamoras Con una rata? No Fiaca no Pero El amor me parece Me parece No te diría Me parece Que la gente Lo coloca en un lugar Lo sacraliza todo Que para mí Todo en nombre del amor Y en nombre del amor Se hacen las peores guerras También Entonces Yo banalizo un poco El amor Para mí No es tan importante El amor No es tan importante No, no, no Yo no muero por amor Ni creo que me haya enamorado Nunca de nadie No tengo capacidad de amar Creo que amo a mi hija No creo Creo que amo a mi hija Vuelvo a decir Creo y no es un acto fallido Amo a mi hija profundamente A mis nietos A mis amigos entrañables Ahí conozco el amor La sensibilidad Pero no tengo la capacidad De amar Porque no puedo entregarme Porque Me quiero demasiado Y no es por inseguridad Ni por miedo Ni por nada Es una prioridad Es priorizarme siempre Por la otra mitad Que toda mi vida He vivido con hombres Adoro a los hombres Soy re hombre riega Y seguramente Siempre termino En pareja Porque no soy una mujer Para estar sola Pero Desde niña Que estoy acompañada Y ahora estoy disfrutando De mi soledad Y no se la quiero dar a nadie Por otra parte Una esencia Una parte de mi esencia Nunca se la entregué A ningún señor No, no, no Te cuesta bajar la guardia No, no es bajar la guardia Es tenerla tan arriba Y tan elevada Que me parece Estoy en otro sistema solar Y que el otro Nunca va a entender El amor o la pasión Como yo lo siento Y soy más simple Que todo eso Tampoco me hago Tantas preguntas Ni soy tan retorcida Soy súper simple Y si estoy en pareja Soy re geys Y soy a favor Y súper lanzada Para todo Pero El amor es Ay, es que estoy enamorada Y muero Y dejar de ser uno Por el otro No, no Yo desde niñita Que me estoy construyendo Mi psiqui Soy mi propia arquitecta Y que todo eso Se desmorone Por otra persona Y sus locuras O sus paranoias Y que después Viste, porque el amor Suele ser posesivo Entonces Para mí el amor Es dejar ser No agarrar ese ser Como me siento con mi hija Yo creo que fue un vehículo Para traerla al mundo No la quiero poseer No quiero colocar mal El amor Sobre protegerla Sobre amarla Porque la mayoría De los problemas Después vienen Porque la gente Coloca mal el amor Para mí Sí Este es mi modo de vida Y lo que yo siento Que es para la vida Entonces yo el amor No lo coloco En un lugar tan importante Como no coloco al sexo Ni coloco a la muerte Todo en el mismo lugar Para mí esto Es, qué sé yo Pasar la bomba Estar en esta mesa En mi momento de mi vida Es ahora esto Estar acá con toda esta gente La mayoría conozco Otras no conozco Con vos Que te conozco de años Y pasarla bien Y estoy en un estudio de televisión Y la gente está del otro lado Y está diciendo Oye, esta mujer Algunos me conocen Por el bailando Otros me conocen De toda la vida Otros me conocen Qué sé yo Porque piensan Que yo solamente peleo No sé No me interesa Soy independiente A la opinión ajena Pero para mí Mi momento de vida Es este Y ni estás en contra Ni a favor Te podés enamorar o no Pero no es tu tema No es mi tema No es algo que yo busqué Nunca en mi vida Nunca quise casarme de blanco Ni en la catedral Ni busqué un novio Ni cómo me gustaría Un morocho de ojos azules Un rubio de ojos verdes O que tenga plato Que no tenga plato Nada 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 Yo me dejaba llevar Por fluir Porque muy descontaminada Sin preconceptos Porque me parece que no Que muchas veces La gente En general Tiene esas idealizaciones Que después son muy Provocan una ruptura Muy grande Cuando se consolida La idealización Y viste Te rompen el corazón O tu príncipe azul Nunca aparece Ahora decías Hay gente que me conoce Toda la vida En alguno de los quilombos Que viviste ¿Sentiste que la gente No te lo iba a perdonar? Uy, ahora sí Ahora se pudre Uy, mirá lo que me pasó No, porque no me importa Lo que piensen los demás Soy en un medio Donde vivo de los demás Como vivimos todos Si no tendríamos Que estar en una montaña Que sé yo Ser un lama tibetano Y no vivir en sociedad Yo soy una mujer Que estoy sumamente expuesta Porque elegí también Estar expuesta Desde que me desnude En un escenario Después con una exposición mediática Debido a mi personalidad Y todo Pero soy independiente Totalmente a la opinión ajena Tengo buenas críticas acá Y si no las tuviera Igual el espectáculo Para mí es glorioso Pero mejor que sea Buenas Obvio, pero No me interesa Porque si vos haces Las cosas con tu verdad El público siempre te compra La gente sabe Cuando le mentís Y no Entonces como Creo que todas las cosas Que hice en mi vida Están, lógicamente La gente los ve Algunos pueden decir Me chupo un huevo No me importa para nada La opinión ajena Ni dependo Si no, no podría estar 50 años casi en un escenario Porque te volvés loco ¿Cómo hago? Para salir a la calle ¿Qué piensan? ¿Qué dijeron de mí? ¿Qué no dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ok, no podés vivir O sea, tenés que vivir en psicólogo O te agarra pánica attack O fobia attack Como le agarra la mayoría A la gente de este medio Y ahora O se retiran ellos mismos Antes que lo retiren Por prejuicio Sí, o por miedo La gente se vuelve loca Porque Pero este Lo tomo como un trabajo Como otro Absolutamente independiente Y yendo a uno de esos momentos Que fue el último Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi esposada Acá en Morphy Lo que dije Después se lo conté Muy rock star Es una artista de rock Sí Vos ibas Casi muerta de risa Sí, sí, sí Más cerca de muerta de risa Que de preocupada Sí, sí, sí Esposada en Paraguay Sí Que Pues yo sabía que iba eso Vos sabías Porque la gente O sea La gente se preguntaba Estuvo mal asesorada No, mira La verdad que la causa de Paraguay Fui porque me quería sacar de encima Tres años de rebeldía Y bueno El bisabogado La causa de Paraguay Vos la tenés que preguntar A Morla y a Sting Fallen Sí Porque yo nunca la entendí Lo que sé que la viví Pero nunca la entendí Porque me parecía todo Una surrealista Pero la cuestión Es que Obviamente Al estar en rebeldía Yo me tengo que presentar Porque si no sos prófugo Si yo me presentaba Cuando me tenía que presentar Que al No sé Al poco tiempo Firmaba una cosa Y me dejaban libre Pero en el momento Que llegas allá Te tienen que esposar Y te tienen que llevar A una comisaría Porque son trámites No sé si me entendés Aunque me oculten Aunque me Y entonces Mis abogados También me querrían Zafar de ese momento Y yo no quería Que me protejan De ningún momento Le dije Chicos Basta de protegerme Basta Basta Quiero ir Y quieren la foto Con las esposas Me saco la foto Con las esposas Yo sabía que me querían Mandar al correccional Al cual agradezco Y vuelvo a decir Bueno Hacerme la superada Porque se había presentado Todo el asunto Del arresto domiciliario ¿Y vos fuiste? Y no No, no La jueza no lo aceptó Porque dijo Que tenía miedo De que yo me fugara Aunque me había presentado A derecho Perfectamente aceptable Me dicen Bueno No es que se complicó Por el otro tema No, no, no Además hay cosas Que de esas yo no puedo hablar No puedo aclarar Porque oscurece Y porque tengo códigos Y porque En la cárcel También es otro sistema solar Es otro medio ambiente Pero ¿Cómo es? En donde yo estuve Increíble No te lo voy a comparar Con un spa Porque sería No tengo ese tipo De frivolidad Exagerada Con un piso Es como estar En una iglesia Y tiene mucha alegría Porque al no haber Como celdas Tiene Toda la gente Está todo el tiempo En el patio Las chicas Desde la mañana Que yo nunca estaba Por los calores En el lugar Donde yo estaba Que era como Un mini departamentito Muy limpio Con dos aires acondicionados Que los hice arreglar Porque soy fundamentalista Del aire acondicionado Muy limpio Divino Ahora te cuento Como era adentro El lugar era agradable Además todo el día Música Pasa mucho Cumbia Reggaetón Y ellas toman Clases de salsa Las reclusas Las chicas Están todo el tiempo Afuera En el patio No están adentro Adentro van a las 7 8 de la noche O 10 de la noche Cuando Tienen que ir Para dormir Y después A las 6 7 de la mañana Ellas están afuera Viven afuera No hay No hay un encierro No hay esa cosa De venal De candado De reja De celda Yo no vi nada de eso Y por eso es muy agradable Mi lugar donde yo entré Tenía una puerta Y atrás Hay una Una puerta Donde te cierran A las 11 de la noche O a las 10 Pero el lugar Donde yo estaba De entrada Tenés la peluquería Una peluquería Que es como un lavabo Para lavarte el pelo Que la atiende Mirna Una de las chicas Que estaba conmigo Y una juguetería Que es de la delegada Que también estaba conmigo Porque hay muchas mamás Y venden juguetes Porque cada uno Tiene su kiosco ahí Entonces el lugar Para mí fue bárbaro Porque estuve todo el tiempo En un sitio con chicas Me pasaba mucho tiempo afuera Para estas cosas de análisis Y todo Para demostrar O sea que a la A la noche Me dormía maquillada Con pestañas postizas No te puedo creer Créeme Porque me O sea Lo leí Lo leí Vamos, vamos, vamos Efecto sopapo Pa No, no, no ¿Querés otro aplauso? Sí, dale Pa No, ¿qué pasa? Vos sabés que antes muerta Que sencilla No, a la noche yo Sí, pero creí que era sarasa No, no ¿Cómo va a ser sarasa? Yo no hago nada sarasa El acting lo hago solo en escena No, te quería decir De que yo Con mis compañeras Que se acostumbraban A dormir temprano Estaba con tres Con Cintia Con Eric Y con Mirna Y me dieron la mejor cama Porque no era La de segundo piso Me dieron una Y cambiaban las sábanas Todo el tiempo Una limpieza Nos bañábamos Tres, cuatro veces por día Las chicas Haciadísimas Nunca sentí un olor Que yo soy la asquerosa Con los olores Y las chicas Aromaterapia por todos lados Divinas Y bueno, Mirna Erika era la que se ocupaba Del lavado Y Cintia también De la cocina y todo Pero ahí hay mucha gente Que cocina Entonces te vienen a preguntar ¿Qué querés comer? Porque una hace hot dogs La otra hace tarta La otra hace otra cosa Y había diferentes clases de comida Pero a la noche Te decía Que me tipo dos, tres La mañana con las chicas charlando Tomando té Té caffeine free Porque si no, no duermo Pero Y después me desmayaba Chicas Bueno, y eso De las dos de la mañana Me lavaban el pelo Me hacían masajitos Me pintaban las uñas divinas Y un spa Y Mirna me hacía El planchadito Todo Y yo digo Bueno, ya me maquillo ahora Yo en mi vida Toda El único cambio Que hice en la cárcel Que en vez de dormir Demaquillada Dormí maquillada Porque había gente No Porque había gente No Porque a las siete de la mañana Me llamaban para salir Y aunque fuese con antiojo Quería que estar divina Lo único que hacía Cuando me levantaba Era bañarme Pero no me iba a maquillar A las seis y media de la mañana Ponerme la rayita La pestañita Entonces me quedaba así Durmiendo Con la pestaña postiza Menos la boquita pintada Nada así Hasta que me venían a buscar Para ¡Comparesencia! Todo el mundo grita Todo el mundo Comparesencia Iba a comparecer Ahí en esos lados Es que me ven en una celda Porque cuando vas De una oficina a otra Te pasan en una Esperás ahí Esperás en una celdita Algunas veces en una celdita Otras veces no Pero obvio La prensa ¿Qué quiere? El morbo La cosa ¿Qué quería? Verme llorar No lograron Y no es que no lloré Por no darles el gusto No lloré Porque no tenía nada ¿Por qué llorar? Yo la pasé bien O sea Quiero que sepan Que no me hago la superada Y agradezco el dolor Que tuvieron todos Se hizo una marcha por mí Numeral Frimó Que fueron todos El otro día Hay una señora al teatro Que me agarraba la mano Que la amo Y lloraba Dice Moria Sufrí mucho Yo sé que la gente Sufrió mucho Fernando Piaggio El otro día Un amigo Que salía a comer con él Y con Lío Pecoraro Con los chicos Me decía Moria Para mí era como mi mamá Que estuviera en la cárcel No sabía lo que yo mal Yo digo Yo te agradezco mi amor Pero vos sabés que yo no sufrí Pero no sé Será Resiliencia No es No soy para nada Hacerme la lista Porque yo le dije A mis abogados y todo Chicos Acá la que está en cana Soy yo Ustedes lo saben Divino Acá todos tenemos Perdón la hora Micropene Ninguno Acá no hay nadie Que haga el revoleo De nada Ni la tiene más Claro Acá vamos a poner A ser todo tranquilo Y la que está Querían esto Acá estoy Bueno A partir de acá Hagan todo tranquilo Por supuesto A los nueve días Yo pensé que me iba a quedar Hasta fin de año Por el trámite legal Mi hija dijo Mamá ¿Querés que vaya De ninguna manera No gasten un peso Para venir acá Ni a verme nada Porque si hay algo Que me embola Que me vengan a ver Pues la venga La gente cuando te va a ver Te va a ver tipo velatorio Y yo estaba tipo fiesta No quería recibir gente De verdad te digo No, no Ay pobre Yo entiendo La gente No sé Porque soy así Tenés la capacidad De resiliencia Si no te tuviera enfrente Sí Te veo Te creo Sí Me costaría mucho pensar A ver La autora A mí me gustaría A mí me gustaría Que hables con mis compañeras De prisión Te creo No, no es que no te creo El otro día hablé con una de ellas Porque un periodista de Paraguay Jorge Coronel Que vino a ver el espectáculo Quedó muerto Me llamó por teléfono Y dice ¿Traerías esto a Paraguay? Por supuesto El primer sitio que queremos tocar Es Asunción del Paraguay Pues yo amo Paraguay Porque si he ido Tantas veces Porque he ido brutal Era la Hans Roses Pero no tengo nada que ver Pobre los paraguayos El primer día vienen a comprar entradas Como loco Y que no Nunca Me estuvo odiar al pueblo Al contrario Es una cosa de la justicia Que decidieron Y yo no lo juzgo Son ellos para juzgar Yo cumplí mi condena Ahora, no lloraste La autora de si querés llorar Llorá No lloró No, no, no Porque no era para llorar Yo sentía que no era para llorar Y lo tomé como Esa parte mía Si la tomé Yo cuando me pongo Viste que Lo vas a ver en el show Como que me pongo en otro plano Y me sobrevuelo Yo digo Acá me tengo que hacer Mi propia titiritera Estaban todos medio Disperdos O sea Angustiados Pensando cómo podía estar yo Y yo era la más serena Y la que daba La que decía No se pongan nerviosos Micro viene todo el mundo A mi hija le decía No se les ocurra venir No yo Está todo bien Va a salir todo bien Pero era yo la que daba fuerza Porque lo demás era como La cantidad de gente Que me venía a ver Suponte desde el Desde el La dirección Me decía Señora tal diputado No lo conozco La quiere ver Dígale que no A uno atendía Pero a todos le dije A la directora Señora yo no puedo Recibir visitas más Le agradezco mucho Pero no puedo recibir visitas Porque no me dejaban vivir ¿Y aprendiste algo De la experiencia? Obvio Siempre se aprende Aprendía que Esas mujeres A mirar mi ego Pero no es mi ego Es la verdad Porque a mí no me pasó nada He estado en situaciones Mucho más complicadas Mucho más complicadas Yo sabía que esto era Una cosa porque era Moria Kazan Lo sabía y lo tenía claro Entonces yo sabía Que salía Pero Dentro de eso Tenés una Tranquilidad Una certeza De que Todo está bien Entonces aprendía Que desdramatizaran Las chicas Por lo menos En esos nueve días Que estuvimos juntas La condena que tienen Porque cada una Vivía una historia Muy particular De amor Conociéndose Son chicas Con condenas Hay una que tiene 24 años de condena La delegada La que estaba conmigo Ya cumplió 11 La otra tenía 10 Y cumplió 4 Y puede ser que a esta Yo A esta niña Que ya tiene Hay una abogada mía Que está allá Miriam Areco También tengo otros doctores Carlotto Todos Es fantástico ¿Y nunca dudaste? Digo, mientras estuviste ahí Ya sea por la causa original O por la otra Sí, sí ¿Nunca dudaste? ¿Está mal la estrategia? ¿Me quedo acá? No, no me hago preguntas Yo lo que Es muy loco Como yo no había No había hecho nada Yo sabía que tenía que estar fuerte Y que con mi verdad salía Yo no sé Si estaba mal la estrategia Nunca se la pregunté A mis abogados De pronto estuvo bien Querían ese circo mediático Lo tuvieron Yo me volví Fui en avión privado Me volví en avión privado Con Stingfale Morla Divinos Y bueno Yo sabía que Hasta que yo No estuviera con eso No me iban a levantar La rebeldía ¿Sí? ¿Era así? Sí Era así ¿Vos sabés que yo venía del canal? Y Por el camino que agarro Todos los días Que estabas en Cana Yo veía El afiche enorme De The Hole Que se estrenaba El agujero Qué loco ¿No? Primero Se llama el agujero Segundo Tiene fecha de estreno Hasta donde yo Sería protagonista Está presa en Paraguay No tenía idea Cómo iba a ser Vos no dudaste nunca Vos no dudaste nunca Sabías que estrenabas Sabía que estrenaba No estaba mi cosa puesta Tampoco en The Hole Mi cosa puesta Estaba en mí Yo no tenía Ninguna periferia Que me desbordara Ningún sentimiento De nada Nunca tuve miedo ¿Y los nietos? No, no, no No me hice planteamiento ¿No te lo permitís? No, no me lo permitís Impresionante Qué impresionante No Estaba muy ocupada En mí Y en esa situación Si yo estoy Con un pedacito De cosa Que se me va Para Sofía Para Dante Para Elena Para mis amigos O para lo que piensen Los demás No estoy entera yo Y para salir de eso Tenía que estar entera No podía tener Ninguna filtración Sensible O sea Concentrada En lo tuyo Concentrada Involucrada El universo Conspira a tu favor Y manejas vos las cosas Y el mundo Y el universo es tuyo ¿Y es así? ¿Cómo me ves? Divina Si no, ¿dónde tendría que estar? Allá ¿Y dónde estoy? Acá Por ahí quiero chequear algo Yo me puedo quedar charlando Imagínense Son las entrevistas Que me gustan Pero quiero averiguar Porque doce y media No vuelo nada ¿Cómo estamos con Con el Morphe y Santi? Vamos, perfecto Gerardo ¿Cómo con el Morphe y Santi? No, porque para perfecto Se ve poco por acá Digo, para Perfecto es cuando va viniendo No, eso sí ¿Querés que lo vayan marchando? Sí, ya diría, ¿no? Está bueno Sería buena la idea Bueno, vamos cortando Si querés te parece Algún pollito ¿Hay algún Mirá ¿Del pollo te gusta Con el especial, Moria? ¿Vos sabés que siempre Me confundo la pata Con, ¿con qué me confundo? Con la pechuga Sí, me confundo ¿Pata con muslo, Moria? Sí, pata con la pechuga Me la confundo No, siempre me recomiendan pechuga Pero me dame pata hoy Mirá, lo que tenés en la pechuga Bueno, aparte de la alita Las alitas me gustan Las alitas te gustan Bueno, van alitas Mirá lo que es Este Ah, este es increíble Este me vuelvo loco ¿Cómo lo vende? ¿Cómo lo vende? Me vuelvo loco Mirá, mirá esto, Moria Porque me separé un poquito De el aderezo Que tiene mostaza Tiene vino Qué rico De pimentón Esto es potente Papi, me estás condimentando Las pechugas Todo Todo, Moria ¿Cómo tiene que ver todo? ¿Te das cuenta? Es todo cósmico Mirá, mirá Ahí lo voy separando Muy bueno Solo carne Apenas huesito Voy a sacar huesito de la cadera Mirá Pata Lo voy separando ahí Te voy a llevar una vajilla Moria, parte divina Ah, se trajo los platitos de la casa Obvio, obvio En serio, en serio Mirá, patrale Mirá, mirá, mirá Se trajo los platitos de la casa Exacto Mirá, mirá Fijate, fijate Y más Vos quedate acá Vos quedate mirando eso Y fijate lo que pasa Tengo unos platitos Sí Que caliento Mirá Esto está caliente Caliento la asadera Entonces cuando voy poniendo el pollo Mirá No pierde temperatura Sí, muy bien Eso sí Qué bueno Ahí va, perfecto Voy a separar pechuga Voy cortando todo Para ir armando Todo Miren esto Ahí está Mirá como lo disfruta Qué bueno No, 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 lo disfruto de verdad Miren esto Ahí tenemos Está buenísimo Va calentito Se va dorando Le voy a poner unas papas Voy a poner un poquito más de aderezo acá Manteca Para que disfruten Y comen bien Excelente Me está dando hambresito Muy bien Gracias Enseguida Enseguida comemos Enseguida comemos Pregunto Decía la pechuga Todo tiene que ver con todo Amor y la pechuga No, lo del agujero es impresionante Es impresionante Hay que estar en el agujero para salir del agujero Es que a eso voy a volver en un ratito nada más Pero no me quiero perder la de la pechuga ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive en un país que primero te mira ahí y después te mira a los ojos? Porque durante mucho tiempo Tus lolas fueron el tema de la Argentina ¿O no? Sí, no sé, bien ¿Vos te divertís con eso? Por supuesto Es como nunca fui culposa tampoco con el cuerpo Y lo pude trascender Pude hacer muchas cosas a partir del cuerpo Me imagino que para las mujeres que colocan todo en el cuerpo Y siguen cuando van a un lugar En vez de mirar la cámara se dan vuelta y dicen Hola, ¿cómo están? Eso debe ser dura cuando te miran a los ojos Pero como yo siempre miré de frente Donde miraba la gente no importa No te importo nunca Claro Me parece que al trascender el cuerpo y no darle esa cosa de que Pude hacer brujas, pude hacer de todo Y no me quedé en el bikini No, no, no En el... Entonces para mí... Pero mientras lo hiciste también lo disfrutaste Por supuesto Nunca me sentí un objeto Siempre tuve claro que fui un sujeto Por eso te digo que peleé en la revista Fui de las primeras que empecé a hacer stand-up cuando nadie hacía Y que bajó al escenario Esa cosa rupturista siempre la tuve Bueno, la lógica del monólogo es cuando venía para acá y pasó esto Y me crucé que era el otro Es una lógica tato Claro La lógica del monólogo que haces en el teatro Claro, claro Lo que pasa es que yo los monólogos los hago desde el año 70 Y cuando empecé ya en los 80 ya hacía stand-up Cuando nadie hacía Y esa cosa también te da una cosa de capo cómico De hermafroditismo raro Por eso también mi situación es diferente a la de otras señoras del espectáculo De todas las frases que inventaste Si yo tengo que hacer la lista de las frases que se inventó Moria ¿Cuál va número uno? ¿Cuál es la que más te divierte a vos? Yo no sé Todas ¿Qué sé yo? Todas La primera que tuve tapa fue Argentina, país de cabotaje Si querés llorar, llorá por el programa Touch and Go Touch and Go Sex Toy Bozal Legal Bueno, se me cuelgan de las tetas Se me cuelgan, eso fue una tapa Una tapa, ¿no? Sí, sí La cartonera de bragueta Cartonera de bragueta Eso me dijo Chiche Germán La otra vez que era una genialidad Me muero con cartonera de bragueta Bueno, se me ocurren esas cosas Sí, sí, sí Gerardo me dijo un día Sofovich Me dijo Nena, vos sos una genia haciendo cosas Eso Porque fue una tapa de gente, creo No me acuerdo Fue en los 80 Comienzo No, Argentina País de cabotaje Sí, dice Por eso solo tenés que pasar la historia Es una genialidad Y bueno, Bozal Legal también Mirá lo que se usa El Bozal Legal Ahora se usa en la parte seria de los diarios Para contar un trámite judicial Pero el otro día me nombró Pratt Gay Sí En su primer discurso Para informar la devaluación El primer discurso que tuve en Economía Estaba un amigo mío escuchándolo A Ramiro Trejo y todo Y me dijo Moria, acaba de nombrarte Pratt Gay Y salió en los sitios de internet Diciendo Como dijo Moria, es una mala performance Sí Rarísimo No puedo creer Bueno, ojalá le sirva al Ministro de Economía Mi frase para solucionar las cosas Qué bueno ¿Por qué te metiste al final de la campaña? Porque lo sentías así No, yo no me metía Al final de la campaña no Desde antes me invitó Soy muy amiga de Daniel de Año En Encioli Sí El día que él ganó La primera vez Me dice Moria Ah, lo llamo al secretario A Julián Para felicitarlo Y le mandé una cosa Que no me acuerdo Que a Daniel le causó mucha gracia Entonces le causó tanta gracia Que me llama él Y me dice Veniste para el búnker Y digo Dale, veniste a la hora que quieras Con quien quieras Y fui la primera vez Para saludarlo No, yo no me metí en ninguna campaña Fui a apoyar a un amigo de años Y fue eso y ya Obvio, no Ninguna campaña Ni en el final Ni en la mitad Pero no por no comprometerme Nunca milito Yo milito en la vida Vos estás en tu propio sistema solar Mi sistema solar La política que yo hago Desde escenario Desde hace casi 50 años Es para mí La que más trascendencia tiene La llegada del espectador Lo que es entretener a la gente Que todas las mañanas Se levanta Tratando de conseguir su dinero De llegar a fin de mes Y los entretenés durante años Más política que esta No, simplemente fui a saludar a un amigo Que me invitó a él Y le causó tanta gracia Si no, yo incluso en esas cosas Voy a apoyar Pero ni hubiese ido Te digo la verdad No por nada Porque hay tanta gente Y tanto lío Y tanto coso Que todo el mundo quiere llegar a él Pero era personal No Era un compromiso personal Claro, sí Él me dijo Veniste Vení Y fui ahí con unos amigos Y la pasamos divina Durante toda la obra Durante toda la obra Se juega con la idea La obra se llama The Hole Está en el teatro El Maipo Está en el teatro Maipo De miércoles a domingo Los sábados hacen dos funciones Y hace 40 años Que yo no trabajaba en el Maipo Sí Y aparte ¿Sabes qué se me ocurre qué es? ¿Qué? Que es como Yo no viví ese Maipo de la revista Por el edad no lo vi Ahora ¿Cómo sería hoy una revista tecnológica Sensual? ¿Cómo sería hoy? Sería eso a lo mejor Yo creo que sería eso Porque la Primero que la puesta es ecléctica ¿Viste? Que es como Tiene una cosa En una boca Como de Dalí Sí De un buen gusto Todo Así escaleras Pero desde otro lugar Es una mezcla De varieté Circo Music Hall Es un mix Que nunca se había dado Y que tiene la parte Argentina Porque el maestro de ceremonias Que acá soy yo En otros países Es un hombre En otros lugares Es una mujer Cuando el hombre Es mujer Perdón Cuando el hombre Tiene como La ratita es mujer Se llama María del Mar La rata Y fíjate que cuando es hombre La rata se llama Cristóbal Que es igual a mi perro Otra causalidad Porque la gente piensa Que se puso Cristóbal El ratón que tengo amaestrado Por mi perro No El ratón Ya se llamaba Cristóbal de la obra Otra causalidad Es too much Ahora A lo largo de la obra Se usa la idea de Ahí estamos viendo Mirá Es impresionante Igual te cuento Son las imágenes Gracias Máquica Gracias Ahí está Ahí sí Ahí hace justicia Esta imagen hace justicia Sí, pero no la mía ¿No? ¿Por qué no? No, porque viste Que la imagen Como que te agranda Amor Moria Moria Mirá Bueno Acá son las super nenas Estas son las nenas Por ejemplo Bueno, esa es la boca Que hay en el centro Del escenario Impresionante Estas son la chica española Madame Y nuestro chico Pony Loco El chico Este es Podestá Con los mayordomos Es un personaje así Almond se llama Mirá lo que es el color Ahí estoy yo En uno de mis monólogos Haciendo el monólogo Hace el chiste Del traje a rayas Por supuesto No se lo iba a perder Acá está Sebastián Fabuloso No, no Es impresionante Ahora Durante toda la hora No, que provoca Provoco una Que todo el mundo Se pare tipo Hino Vos estuviste anoche Muy conmovido ¿Por qué? Porque el final No es un golpe bajo Pero es un final emotivo Muy Muy emotivo Y hay una identificación Que de la gente No por lo que digo yo Porque quien Después de una fiesta No ha sentido Una resaca Y el estar ¿Qué me pasó? O que te acostaste con alguien Y decir ¿Qué me pasó? Es más fuerte eso Porque vos no te lo esperás Durante toda la obra Cuando se nombra La traducción de Hoy Que es el agujero Es anatómico Es un chiste Sobre el cuerpo Todo el tiempo No te esperás La otra utilización Y al final de la obra Al final de la obra Se planta moria Y justamente Sobre eso Te quiero preguntar ¿Es más tuya la obra? Ahora que contás Que también tenés Un lado oscuro Porque yo eso No te lo vi antes Vos y yo estuve Para subir Hay que bajar Sí No, no, no No, no Esa es la letra De la obra ¿En serio? Es la letra de la obra No está adaptada a mí Es impresionante No está adaptada a mí Lo único que yo digo Es al público Ustedes saben bien Que yo estuve en el agujero Lo único que le agrego Nada más Después la letra Es exacta Te la hago a escuchar Por la terremoto O por uno de los Parece autobiográfico Parece Por eso Hay gente que no cree Que esta obra Es de afuera Claro Creen que es una obra Hecha para mí Porque es todo tan orgánico Todo Calza tan perfecto Pero el monólogo final Yo estuve en el agujero Yo volví de una fiesta Yo sentí temblores En el cuerpo Es muy fuerte Es todo ¿Cómo era el monólogo? El monólogo original Es ese Con el que se estrenó Ahora hace cuatro años En Madrid Qué loco, ¿no? Es muy loco Es muy loco ¿A vos te identificas? A mí me identifica La gente se emociona Y después el final Que también hay un plus Que no lo vamos a decir Pero Es tu macho Hay una sorpresa final Hay una sorpresa final Que es una mega sorpresa Termina como frutillita De la torta De todo lo que estoy haciendo Sí, que hace de todo Hace humor Hace bañera Muestra lomo Baila Hace monólogo Y al final Hace una sorpresa Moría Viste que los chicos Googlean todo Sí Cuando tus nietos Googlean tu carrera ¿Hay algo Que te gustaría sacar? ¿Hay algo Que te gustaría Que no leyeran? ¿O todo lo podés explicar Y todo te divierte? No Me gustaría poner Mucho más cosas De las que hay Para que se aburran De leer la primera hoja ya Todo esto hizo mi abuela Ah, fuera Porque cuando lleguen A la última Ya tienen 20 años No, no, no No, nada Cero arrepentimiento Cero culpa No Amo la vida que tengo Amo mi construcción Amo quien soy Por eso te digo Tengo tanta capacidad De amor para mí Que parezco un ego Desmedido Pero no es ego Es otra cosa Es No, no sé Lo explicarán Nunca me analicé ¿Nunca te analizaste? No, nunca me analicé No Ayer estaba bucay ¿Viste? Y las heridas Te las curaste sola No sé si las curé Pero no me instalé En las heridas Yo creo que sí Que están curadas Pero no sé Salgo sin mirar Salgo sin mirar Desde las primeras cosas Que me pasó en mi vida Que me las banqué sola Que no le avisaba a nadie Ni a mi padre Ni a mi madre Nunca quise tener Esa protección Yo me fabriqué Yo me fabriqué Mi propia protección No me preguntes Por qué Siempre Yo siempre dije Que fui un alma vieja En un cuerpo joven Porque era una niña Que lo único que hacía Era pensar Cómo hacer Para no pensar Después Lo único que te preocupaba Cómo hago Cómo hago para no tener Que darme manija Con esto Sí Mirá qué loca Horas pensando Para después terminar No pensando Para poder Descartar un pensamiento Que me perturbe Un trabajo Y para no boicotearte Mucho laburo interior Me encanta De amor ya hablamos Pero Después vamos a hablar Un poco de diversión Porque la verdad Es que En The Hall La inventora De la frase ¿No? Como es Sextoy La frase Sextoy Tiene para decir Bueno vení Es como un supermercado De Sextoy También ¿No? Yo quiero saber Supermercado de Sextoy Me mata Yo quiero ver Si se lleva algo a la casa En algún momento Se lo voy a preguntar Pero antes Hay una buena noticia El Morphe está emplatado ¡Ay qué rico! Vamos a comer Qué rico, rico Vamos a cantar Qué rico, rico Vamos a bailar Qué rico está Ay, ay, ay Ay, rico Ay, qué rico Vamos a besar Qué rico, rico Vamos a bailar Qué rico A nosotros Maxi Carrasi Nos dijo Che, come un pollito Bueno, esto es un pollito También Para nosotros Esto es un pollito Le vamos a convidar a Maxi También ¿Cómo estás Santiago? A placer conocerte Te felicito Muchas gracias Por tus platitos Tu onda Muchas gracias Tenés una gente Que tiene una vibra Sí, son toda buena gente Espectacular Así les va Muchas gracias Así les va Muchas gracias Él se muere Porque vos le pruebes Un poquitito Un poquito Tenés unas Unas papas También con un poco De su casca Además Te dejé una lista Escúchame Si la papa Me la como con la manito Me encanta ¿Está mal? Está muy bien Vos sabés que de chica Comía todo con las manos Después de comerte Me tenía que ir a bañar Un animal Trocante Rica Increíble Vamos Vamos Muchas gracias Bueno Disfruten Gracias Después de hacer la suerte De encuesta de Diva La Diva en números Pero antes La pregunta que hago todos los días Es también como otra cábala Ya sabés Cuando anda Para qué cambiar ¿No? Se la hago todos los invitados Se la hacemos En rigor con Karina Que está de vacaciones Y es la siguiente ¿Me contás? Bien como contás vos Anda Me encanta como contás Aparte ¿Una cena o un almuerzo inolvidable? De todas las cenas De todos los almuerzos Elegime uno Vale trabajo Vale amor Vale sexo Vale infancia Lo que vos quieras Ay, qué pesadilla yo Que soy con las cenas Y los almuerzos Porque también Tengo una disfunción Los almuerzos En mi casa de niña En mi casa de niña Esos 12 del mediodía Daban las 12 Y almuerzo Y como somos de familia italiana Mucho platito En un platito Un pedacito de polenta Cuadradito Que se había hecho La noche anterior En otro cuadrito Garbancito Porotitos de soja Aceitunas Aceitunas rellenas Como mucha comidita Y después el plato principal Y la fruta O el postre Eso es Mi almuerzo de mediodía Con mis padres Era sagrado Por supuesto sin televisión Se apagaba la tele Porque hay que hablar Y charla ¿A qué se dedicaban tus hijos? Papá militar Y mamá ama de casa Y después mi padre Tuvo negocios Estuvo en seguridad Y tuvo negocios De librería Juguetería Tenía como un Mini super Porque tenía Un call center Tenía un Vendía juguetes Vendía libros Mercería Tuvo de todo Con mi madre Con la misma Y con la misma Honestidad brutal Que sos capaz De decir por tele Estás viendo Tu hija Mira Nunca me enamoré De nadie Que es una honestidad Muy brutal Porque es como romper Un código Uno tiene hijos Apasionarme Apasionarte un montón Querer también Enamorarse nunca Con la misma Honestidad brutal Quiero hacerte una pregunta ¿Con tus viejos También sos así Como decís Que no mirás para atrás? ¿Extrañás poco? ¿O ahí es donde Sí te entran las balas Y extrañás a tu mamá Como cualquier persona? Sí, no Con mis viejos Al ser única hija Y papá murió En el año 77 Y mamá murió En el 2001 Ser única hija Pero Fueron super amorosos Ellos conmigo Obvio Pero nunca fueron Unos padres posesivos Entonces Yo siempre sentí Una gran libertad Con ellos Y bueno Obvio Los tengo Ellos sí los tengo En fotografía A ellos sí Mirá Sí, sí, sí A ellos los tengo en foto Y las fotos que tengo Sí, ellos He hecho reproducir Fotos de ellos Las demás fotos Que tengo con mi hijo Que me han dado Y todo Son regalos Si no Yo no guardo nada Guardo todo en la retina En el corazón En la mente Pero no Por supuesto Los padres Ese recuerdo Sí lo visitás Sí, ese recuerdo Lo visito Y voy Voy seguido Al cementerio Cuando puedo Voy a llevarle flores Sí, sí, sí Así al cementerio Voy siempre No, pues digo Te he escuchado toda la vida Así yo voy para adelante No miro para atrás Yo voy para adelante Ah, bueno Pero esa cosa Sí, hay días que digo Yo voy al cementerio Chao, paso un ratito Pongo la flor Me voy, chao Y los saludo Y me retiro Sí, ellos son como Mi guía Obvio Siempre Sí, sí, sí En eso Te entran las balas En eso sí Porque tuve una niñez gloriosa Y unos padres maravillosos Y el ser hija única Nunca anhelé un hermano Tenía todo perfecto Mi casa Y no me hicieron Vivir en una cajita De cristal Eran No te digo duros Pero muy realistas Yo creo que Esta personalidad Viene de mi padre Y de mi madre Mi madre era una exigente Me llevaba a danzas Y los sábados Que era el día Que podía descansar Porque me llevaba Todos los días Me levantaba temprano Me llevaba a mejorar Mis posiciones A clases de clásico Tampoco me dejaba dormir Los domingos Que era el día Que podía dormir Porque lo único Que no me gustó En la vida Fue despertarme temprano Nunca Eso lo padecí Siempre Entonces los domingos Tenía que ir a misa Igual iba a la misa Más tarde Que era la misa de once Pero ay Dios Nunca podía dormir Un día entero bien Como me gustaba Eso fue lo único Que me perturbó De mi niñez Que no me dejaran Seguir durmiendo El único problema El único problema Pero después divino Mis viejos divinos Divinas personas Y si te pregunto Es un almuerzo inolvidable Vas para allá Vas para la infancia total Voy para la infancia Después los almuerzos Que yo tengo No existen Porque son a las cuatro De la tarde Comidas rurales Generalmente en un camarín Y cenas Cenas Que se yo Tampoco Porque son cenas Generalmente la última Que fue anoche en casa Que fuimos volando Porque hoy tenía que venir acá Y así con un pareo Que llegás a tu casa Y no tenés que Firmar autógrafos Ni nada Si no cuando te estás poniendo así Dice la señora Moria yo sé que te molesto Pero me podés Te puedo sacar una foto Te puedo dar un beso Te puedo filmar un video Te puedo filmar un autógrafo Y dice Sí Dejame comer la papa No Lo de anoche Todo lo que sea Almuerzo y horario Horario civil De gente normal Vamos a ponerlo Pongo en mi niñez Porque después de adulta Nunca comía una hora No Yo como a la hora Que tengo ganas Si tengo Aunque me levante A las nueve de la mañana Si tengo ganas De almorzar a las tres Almuerzo a las tres Pero a tres de la tarde ¿Entendés? No me guío por reloj Nada Me guío por mi estómago Pero la disciplina de mi casa Era doce del mediodía Merienda Cuatro o cinco de la tarde Eso sí se respetaba Pensaba mientras hablaba Toda la vida Sin ningún tipo De prejuicio Ibas contando La parte divertida De tu vida Sí Que es esto Que es esto Que es lo otro Nos fuimos para acá Nos fuimos para allá Y De alguna manera Sos la La que más rock and roll Tiene De la figura De la mujer Vos sabés que Charlie y Fito Estuve pasando Año nuevo Nos contó Sofía Sentada ahí Sí, sí Y me dijeron a mí Vos sos la Súper rock star Me dice Charlie Vos sos nuestra rock star Lo que yo quería preguntarte es ¿Sos la única que lo muestra? Digo La farándula que vos conocés ¿Tiene tanto rock and roll Como vos Pero la caretea mejor? La farándula que yo conozco Me parece Un yogur con fecha de vencimiento Pasterizada Pasterizada En general Qué sé yo Sin onda Por favor No Aburrido Boring Me duermo Rigotrilizado No Me parece Me parece muy poca La gente con onda ¿No? Nada que ver Gente sin swing Sí, pero nada Cero Sí Muy poca gente con onda Podés trabajar con eso Mucho resentimiento Sí No te voy a decir quién Pero el otro día Me encontré Con una de las Chicas De antes En lo del doctor Furman Y no pude creer Me dice Moria ¿Estás por debutar? Sí Digo Estoy por debutar Ay me enteré Que está por debutar Te entera de todo ¿No? Y me dijo Ay ojalá nos llenes Así seguimos llenando Nosotras Horrible Horrible Yo no pude creer Dije Ay bueno Ojalá llenemos todos O no llenemos Qué sé yo Que tengas media platea Que nos vaya divino No puedes creer El odio y el resentimiento Pero bueno Es gente que Haya ellos Pero en general La farándula me parece Aburrida Obvia y previsible Sí No me parece intensa A mí me divierte La gente intensa Y lo caretean Acá se caretea todo Se prende esa luz roja Que en el único lugar Del mundo que te da Para avanzar Es esta acá Por todos lados La luz roja es un stop Y avanzan y chocan Te contamos a la gente Que cuando una cámara Te muestra O sea cuando Cuando se aprieta Cuando te ponchan Se prende Una luz arriba de la cámara Que es colorada Así el tali Claro Es el tali de la cámara Claro Y a vos Es como un talismán Y bueno Yo avanzo Y pongo un stop Pero no me choco Con la cámara Y tus colegas Muchas veces te aburren En general sí Porque A mí me divierte La gente Que yo frecuento Por eso tengo Mi grupo de amigos Que generalmente son gays Sí, ¿no? Sí Porque La gente hetero No me divierte mucho Ah, contame Me aburro ¿Te aburren? ¿Que la energía hetero Te aburre? Sí Una cosa muy chonga No, no, no Con chonga no No, pobre Pero me parece condicionar Claro, tiene otros horarios Un amigo mío Que puede ser divino Para un asado y todo Pero Hacen cosas que No entran dentro de mi sistema Ni mejor ni peor No, no, no Están condicionados a lo mejor Por su familia Por sus horarios Uno tiene cosas rarísimas Yo salgo del teatro Dos y media de la mañana Y me junto con amigos míos A comer, a cenar A las tres de la mañana ¿Quién te banca eso? Si no es alguien Que empiece la noche Esa hora Entonces generalmente Son chicos Que empiezan la noche Esa hora Y chicas Claro Y no hay mucha gente Que empiece la noche A las tres de la mañana Y no es que eso esté bien A lo mejor esto está mal No me lo planteo Ni como No me planteo Como una posibilidad De bueno o malo Me planteo Como una cosa de diversión A mí me divierte La gente desestructurada La gente rupturista Porque yo soy así Por eso hago Un espectáculo rupturista Por eso salgo De un agujero Por eso me pongo Un ratón acá Por eso le puedo decir Al público En la última parte Abrirle mi corazón Porque soy cero Condicionada Si no seguiría siendo Rita Turdero Chiribí, chiribí Te aburre como loco No, no me aburre Si no seguiría siendo Hacer siempre lo mismo A la cama como loco No es que me aburra Puedo ser resiliente Hice 10 años brujas Sí, claro Porque no se puede Abandonar un éxito Tampoco soy tonta No puedo abandonar Un teatro con localidades Agotadas durante un mes Que salía del teatro Y la gente estaba en el piso Con mantas Esperando comprar Entradas para el mes siguiente Entonces Esa dicha la tuve yo Soy de las personas Que el 3 de enero Del 91 Debutó con la obra Que más gente llevó Y llevará en la historia Del teatro argentino Soy una de sus protagonistas Sí, claro Entonces yo tengo Soy muy angelada Con respecto a esto Y entonces entiendo Que a mujeres Que han empezado Muchas veces conmigo Que algunas están muertas Otras no están Les haya quedado Un gran resentimiento Porque no pudieron Trascender el cuerpo Es eso Y me habita Yo no tengo la culpa Si no te dio la neurona Me quedan pocos minutos Mirá Yo soy muy bueno Calculando el tiempo Sin mirar el reloj Hoy le pifié Hoy estoy Como si tuviera 20 minutos más Y tengo 5 Por ahí algo que decís En el espectáculo Que me divierte Lo voy a traducir al horario Lo voy a traducir al horario Es decir Yo no soy Ni una mina Ni un tipo Yo soy como Un tipo gay Y vos en la pareja Sos un poco eso Como una energía De chabón gay No, no Creo que eso les gusta No, en el sentido Soy sumamente femenina Creo que Le encanta al hombre mío Es mi femineidad Pero creo que Como habilito Y me ven No sé si me ven A los tipos les encantan Los travestis ¿Sí? Sí Sí, Rosín Mirá Estoy tratando de meter En dos minutos todo Y lo voy a lograr Yo me veo así Un poco travestida No, más que travestida Me veo como una drag queen O sea Son muy minas Soy muy Obvio No es que me compare Pero tengo una No tengo esa cosa Que es cosa de las minitas No, no, no No, no Que no soporto No tengo casi amigas mujeres Tengo pocas Tengo una Sí Tengo amigas Pero Una que es especial Z Divina Que la amo Que esa es un personaje Pero si no Las mujeres en general También Son medio remilgadas Y una cosita Minitas Mamita ¿Qué te vas a poner? Yo después te digo Lo que me voy a poner Pero no donde vos pensás Mami No es exactamente ahí Te voy a proponer un juego Quedan tres minutos Pero nosotros dos nos da Escúchame Dos minutos Nos concentramos Yo pregunto rápido Y vos me contestás con números Dale Todo lo que me quedó fuera del reportaje Lo paso a números Dale Cantidad de personas que pasan Por la cama de memoria En un mes Vale cero Vale uno Vale dos Vale tres Ay no No me da para contarlos Pero no me da para contarlos Porque sean muchos Porque depende de los meses Depende de los meses Este mes que pasó Porque enero Hagamos los cálculos de enero Tranquila 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 Me gusta abastecimiento Perfecto Delicero Yo sigo Porque tengo dos minutos Voy a preguntar No no Porque Puedo tener cosas Pero sabes que No me O sea No me parece contarlas Y No contarlas por contarlas Contarlas No los cuento De enumerarlas Lo que me gusta Mucho es la clandestinidad No me gusta que se conozca A la persona con la que estoy Este es mi último mambo Así que Último mambo Hacé de cuenta Que en ese autoabastecimiento Entran Dijiste uno Póndele que dijiste uno Póndele que dijiste uno En un minuto Voy pregunta con números Porcentajes ¿Qué porcentajes A veces Hay un mostrador Acá están los dejados Y acá están los dejadores ¿Qué porcentajes A veces dejaste Y qué porcentaje Fuiste dejada Yo creo que Se va dando No sé porcentaje No lo puedo explicar En porcentaje Porque a mí me parece Cuando yo termino La relación Ya la recontra Elaboré Hacés el duelo adentro Adentro Entonces nunca sé Si soy dejado Dejo Casi siempre Cuando hago el duelo Supongo que si estoy Haciendo un duelo Porque los dos Estamos mal Está medio muerto Todo Está medio muerto Todo Entonces yo no puedo Medir la medida Cuando el otro me cansó Así que Me parece que Como mutuo Generalmente se da Que al proceso del duelo El otro está en una situación De comodidad Y la que dice Hasta acá llegamos Pero me parece que Si estoy en un duelo Es porque la cosa Ya se murió Y si se murió Es por parte de los dos Entonces no te puede Establecer un porcentaje Me encantó la respuesta Bueno yo quiero hacer una invitación Vayan a ver The Hall Al Maipo Miércoles a domingo Los sábados Dos funciones Divertido Muy impactante Hay mucha destreza Mucha acrobacia Es muy sexy Vayan a ver The Hall Gracias Moria Por venir Gracias ¿Por qué brindas cuando brindas? Ay porque brindo Por este momento Por el agradecimiento A todo este lugar Este onda tan grata Porque sos una persona encantadora Que estoy teniendo un momento Casi íntimo con vos Rodeada de gente Y que me hacen sentir Muy cómoda Y que tiene un gran trato Para con las personas Tiene mucha ética Muchas gracias Gerardo Gracias a vos Me encanta Me encanta verte Me encanta entrevistarte Dos meses pudiste con agua Vámonos Gracias de verdad Moria Kazan Aplausos grandes Gracias Maxi Cardasi Que está grabando todo Y ahora sí Mañana A las 10 De nuevo acá Hacemos Morfi Todos a la mesa Llega Telefe Noticias Chau ¡Bienvenido! 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 Es el aroma de cacerola Para morfar Cebollita picada Fina con mucho queso Tomate y eso Tan especial Pido de plato Que va sonando Sobre la mesa El aire El aire